Un día menos, un momentito. Vamos a terminar de poner todas las cosillas bien. Dudo, dudo un momentillo. Necesito que me digáis si se ve mal. Quiero probar esto. No, no. No funciona, tío, tampoco. Bueno, no pasa nada. Eso, pues necesito que me digáis si se ve bien o qué. Un momentillo. Un momentillo. Un momentillo. Vale, pues bueno Vamos a A ir entrando En En lo que es la historia, vamos a continuar Como veis tenemos nueva cabecera Por aquí estará O por aquí, no sé por dónde Porque estoy todo rayado Porque tengo el modo espejo puesto me parece O no sé Y me raya No sé ni cómo me veis Ni nada, o sea, ahora mismo le estoy levantando mi mano derecha Pero parece que estoy levantando a la izquierda O no sé, no sé Vale, darme un momentillo Que entre ahí bien ya Para poder verlo más que nada Porque si no Vale Ya estamos Os pediría eso sí, chavales, si podéis Los anuncios que Que eso, que no pasa nada Que ahí están Te duran a 30 segundillos Y eso Y es para apoyarme Nada, me llevo unos centimillos Por cada anuncio Pero centimillos, centimillos Hace el euro, ¿no? Así que nada Un momentillo Vale Bueno, no sé si lo puse así A ver Vale Pues ya estamos, ¿no? Bueno Vamos para allá Que también quiero ver cómo se ve esto, macho Porque no sé dónde meter la cámara Se tapan ahí las letras Luego aquí si la meto más abajo Se me tapa O sea, luego tapo el combate Tapo todo Y es una mierda Eso y la cabecera nueva que tenéis Os dejo por aquí El Instagram De Del diseñador Que es un colega Para que si queréis hacer cualquier diseño O cualquier cosilla Que tengáis pensado Le habláis por ahí Si Instagram es A ver un momentillo Lo dejo aquí en el chat Ahí está Así que nada Si queréis le seguís por ahí Por Instagram Os pasáis por ahí Y nada Todo lo que veis en el canal Cabecera El El marco de la cámara Y todo Absolutamente todo Lo ha hecho él Y la verdad que Cremita Canela en rama, chavales Así que nada Vamos a empezar ya Vamos a darle chicha Vale Y ya estaría Ahora sí Me veis la frente Solo, tío Me pongo ahí Me veis la frente Solo Vale, ya estamos Pues lo que tenemos que hacer Me he dado cuenta Porque tengo los Tentem A un nivel Pésimo O sea, tenemos aquí Aquí en Ajuchi Nivel 12 El único así más tal Pero es que el resto Al 7 Al 5 Al 4 Al 2 Al 9 O sea, pésimos Para ir al dojo Pero bueno Que bueno Nos vamos a encontrar A combates por un tubo Y me está informando De cosillas también Y en la arena O sea, en la arena En la hierba alta Mira Un Ardilla perro Y un millán Voy a Poner un poco más A ver Madre mía Si es que tengo aquí Una lía con los cables Chaval Te flipas Vale Te puedes quedar calvo De la que tengo lía Con los cables aquí Vale Eso es lo que iba a hacer Todos los bichos Que me encuentre Todos Todos Tengo que reventarlos Todos O sea, no hay más Y ahora mismo Pues voy a ir con estos Porque son los que han salido Pero tengo que cambiarlos Y ponerlos de nivel más bajo Tengo que empezar a ponerlos Porque Voy a llegar al dojo De La compi Sofía Y no ve a la que nos va a dar La Sofi Así que nada Vamos a empezar aquí Poquito a poco Con oleda psiquica Esto es la diferencia Que tiene con Pokémon Sobre todo Es eso Que para los combates Te vas a tener que comer El tarro Muchas veces Para decir Hostias Y pensártelo dos veces Ahí ya está El Tateru ese Vamos Le usamos una onda de esas Y Y muere Porque Pues porque muere También hay que fijarse Todavía no me sé los tipos O sea, es que a ver La segunda vez que me pongo aquí a jugar No conozco los tipos Todavía, chavales Pero A ver Si vamos a Skyle Que eso No conozco los tipos Pero Pero poco a poco Joder Porque yo por ejemplo ¿Ves? Aquí al lado Ahora mismo no lo he puesto Pero Tengo que beber así Y todos los bichos Que nos vayamos encontrando Pues a pulirlos Estoy ahora mismo En la busca De un Ganky Creo que se llama Que es tipo eléctrico Y por lo que he estado viendo Es de lo más cebao Que hay por aquí Así que a ver si nos sale alguno No, dos pájaros Yo creo que el Ganky Está a partir de De la siguiente Vale, mira Vamos a hacer una cosa Voy a intentar huir Porque ahora los pájaros Esto Pues bueno Y voy a hacer el cambio de bichos Equipo Y vamos a cambiar Por ejemplo Vamos a meter por ahí A vómito Mover No Mover Y le vamos a cambiar Por sirope Y sirope Le vamos a cambiar Por huchik Ahora sirope Le vamos a dejar ¿Qué coño es esto? Franco Un frasco Vale Hostia, verdad El frasco de las temesencias Eso no me acordaba Digo, ¿qué es el frasco este? Que es el frasco Que conseguimos el otro día Para curar a todo el equipo O sea, lo que pone ahí Un frasco de temesencias Que bastará para curar A todo tu equipo Puede rellenarse En las máquinas curatem O mediante algunos personajes Contiene una sola dosis Eso es una cosa Que no he visto yo en Pokémon No sé si luego ya En el Sol El Ultrasol Y todas estas mierdas Yo me quedo jugando en el platino Yo no sé si a partir de esos Esto O sea, ha habido algo así Pero yo no lo he visto en la vida Un frasco de temesencias Así que cojas y hagas Paca Para curarte todo el equipo De una Yo no lo he visto nunca Y así que puedas llevarlo Desde el principio Me parece una cosa Que está Crema Muy buenas lechugas ¿Qué tal, tío? Ya te esperaba yo por aquí Digo, lechuguilla Seguro que aparece por aquí hoy Paca, paca Y... Vale Eso que tengo ahí Niños desaparecidos Que tampoco lo veis Pero es que no sé Dónde poner la cámara En un lado Os tapo el mapa Luego si la pongo Por ahí arriba Os tapo Os tapo todo, tío Es que os tapo todo No me gusta Muy malo para cámaras Estoy por jugarlo sin cámara Si lo preferís O puedo jugar sin cámara ¿Qué hice Javi? Chaval ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Esa es lechuga Ahí Recién levantado Directito fresco De buena mañana Va a ir entrando en calor Vamos a usar un picotazo Con pájaro Yo creo que se ve mejor Este directo Que el del otro día O sea, lo he cambiado El otro día estaba a 720 Y hoy está a 1080p Y... Y quiero ver Si se nota la diferencia Necesito que me digáis eso Si lo notáis Que se ve mejor O se ve igual O se ve lagueado Vale, vamos a empezar Con vómito Ya que nos hemos cruzado Con los pájaros Los dos A por el primer pájaro Vale, vómito aguanta Mirada intensa Nos baja la defensa Eso, ya hay cosillas Que bueno Poco a poco Te vas aprendiendo De... De verlo Y verlo Y verlo Y eso pues bueno Envenenamos ese pájaro Vamos a usar Voces tridente No, picotazo Al otro pájaro Y esporas tóxicas Al otro pájaro Vamos a ir así Poco a poco Envenenamos a los dos Y les hacemos Un poquito de pupa Vale, me baja la defensa También De vómito Joder Pobre vómito Tío Y el sirope no me lo tocan Me gusta Va a pegarle un picotazo Al pájaro De nivel más alto Yo creo Porque Y este más esporas No, un escudillo Ahí está Grande Y a ver si con eso Tenemos un poquito de suerte Sube la defensa Vale A ver si tenemos Un poquito de suerte Con eso Y le Joder Van, deja sirope A un toque Tío ¿Qué hacemos, tío? Ya para lo que le queda ¿No? Buah, pero está sobao Tú Está sopa Sirope, tú Pues vamos a sacar a Chato Que suba algo de experiencia Metemos esporas tóxicas Por aquí Que ya no está envenenado No vaya a ser Que se nos ponga tonta la cosa Y no le matemos Hostia Bueno, el Chato aguanta, eh Vale Pájaro se toma un respiro Dos Muertos Perfecto Esto vamos a subir ahí Espero que subamos bien de nivel Que tenemos por ahí Grande Salva Enorme esa suscripción, tío Primer suscriptor de Titorki Eso lo vas a llevar siempre, eh Siempre lo vas a tener Lo voy a llevar siempre en la patata Salva Primer suscriptor Voy a echar aquí un ojillo Qué grande, tío Enorme, chaval Pues Mira, ya tienes ahí tu icono De primer suscriptor Ese es exclusivo para ti Para siempre Siempre que salgas aquí en el chat Ahí va a salir El emblema al lado Este pájaro ¿Qué? ¿Cómo no le pulimos? Pues con Cambiando a sirope Lo primero El Chato Que me subo unos niveles El Chato este Que yo he visto pocos Esporas tóxicas A ver Con Vómito vamos bien La verdad que no Vamos mal Joder A Chato Me lo están poniendo fino Tú, el pobre Vale Escudo tímido y ternura Tú, si no hace nada Es Esto que es El Kakuna O el Metapod De Buf Qué movida Nada, quiero huir, tío Ah Ha escapado No pasa nada Lechuga No te preocupes, tío Si Eso no es lo importante Lo importante es que estés aquí Como un campeón Apoyando Eso es lo que cuenta A mí me da igual El dinero Y las suscripciones Que si vienen Pues mira Bienvenidos sean Mejor Pero si no No pasa nada, tío Yo Yo os veo A todos los que estáis ahí Siempre Pudo tímido y ternura Nada Vamos a sudar de esto Tío, quiero huir ¿Cómo no me deje huir? Hombre Me vas a dejar huir De un pájaro Vale Y estamos preparados Para luchar contra el bicho ese Contra ese pibe No Vamos a curarnos El equipo entero Ya está Todos a full Venga La fiesta de la temesencia Y a luchar Ya está Ahora sí Eh, ¿a dónde vas? ¿Arisola, brisal de mar o turquesa? Oye, arisola Te va a dar falta un buen trecho Mi buen amigo ¿Qué tal un combate Tenta amistoso para pasar el rato? O sea, da igual Para donde fuera Si Le iba a decir igual Por lo menos Estoy viendo que los cuadros De ahí del diálogo No tapo, tío Jode Menos mal Chicotazo Javentisca ¿Qué es eso? Un Piranian, tío ¿Cómo me tocan los huevos? Los Piranian Es que tiene muy malos ataques Sirope, tío Esporas tóxicas A Sky Al perro ardilla Piranian Es un tiburón piraña El otro es un perro ardilla Vómito Es una flor Que lanza vómito Y sirope Pues es un tucán Es tan guapo los bichos, tío Me molan mazo A los dos Le voy a pegar una voz Estridente ahí Se van a quedar calvos Y este yo Fíjate que no sé por qué Pero creo que no le va a afectar ¡Uma! ¡Hostia! Voz estridente revienta, ¿eh? ¡Hostia! No sabía yo eso ¡Dios! 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 La carga de la cabeza ¿Cómo se han cebao? El pobre sirope Pues sí que le ha afectado, sí Vale, vamos a sacar a Millán Oye, vas a cachar a todo ¡Qué fase! Saca Kakuna, tú Mameta Pod Vamos a usar Ternura Y creo que le bajamos el ataque ¿No? Otra vez Es por la tóxica Para nada ¡Buma! Me da guantazo Le ha dado Vale, subimos la defensa Arañazo del gato perro O sea, del perro ardilla Del gato perro Ternura de chato Ternura que hace Ternura no hace nada Eso sí porque están envenenados Vale Vómito sube al nivel 6 Agilizar que hace Gracias a un riguroso entrenamiento Tutentén Se vuelve mega rápido Y recibe velocidad Bueno, venga Te lo acepto Pero quiero más ataques Tronco para Vómito No tiene un ataque Escudo tímido Y urusiol ¿Qué coño es urusiol? La sinergia de urusiol Con un aliado de tipo tóxico Envenena al enemigo Durante 4 turnos Me gusta mucho esto O la sustancia conocida como urusiol Es un virulente agente tóxico Me gusta mucho Me gusta Y además O sea que Buah, que movida Eso también pasa Tío Tienes ahí Hostias En plan Entre los temtem Entre ellos Según si estás combatiendo Con uno o con otro Puedes reforzar También hay movimientos Para reforzar eso Yo Vamos a usar urusiol Vale Espera De momento no Escudo tímido A ver si lo aguantamos Este le vamos a usar Esporas tóxicas Al pigepic Al cerdaco Al marrano Golpe cola Vómito A la A la puta ¿Qué está pasando aquí? Vas a tener que sacar A Huchiko A Millán Yo creo que a Millán De momento a Millán Dale Millán Yo confío en ti chaval Vamos No vea lo que confío en Millán No sé Si estoy viendo Los comentarios Que dejáis o no Pero bueno Espero verlo Si ya El chato este Es que pintan Hay menos Vamos a tener que cambiarle Por Por pájaro Tengo que levelear Los bichos Mazo 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 A ver si tiramos Ya al perro ardilla Este ¿Cómo que ha esquivado? ¿Pero que va a esquivar ese? Hypnosis Tío Vamos a dormir al cerdo Vamos Que me diga que lo esquiva Que lo esquiva Dice Que dice Dieguito ¿Cómo estamos chaval? Aquí Temtemeando Un poquito Hemos dormido al cerdo Y Millán No veas como está repartiendo Chaval Está Dando una cera Millán Mirada intensa No Bueno Mirada intensa Y creo que les baja el ataque El missy este No lo he visto nunca No me fío No me fío un pelo Vamos a por él Hostia Pobrecito Tío Pero ¿Cómo pegan esas? Hostias Le pegan un aletazo De Pajaros Se ha hecho daño solo Está agotado Y Piggy Pig Está dormido Se ha despertado Joder Y pájaro agotado Tío Pues descansa Tronco Moridisquito A Piggy Pig Tío A ver si le tumbamos Ya de una vez Tronco Sin nivel 3 Y el por culo Que está dando Ya está tío Un buen galletón A tiempo Eso es lo que le faltaba La lipo Míralo Pajaro nivel 5 Casi 6 El chato Le teníamos a hacer Nivel 2 Está nivel 6 Ya Joder El tío Picotazo Tío A un missy Y este Con un moridiquito Pues a tomar por culo De una te libras Pero de las dos no Machote Tanto esquivar Tanta leche Hombre ya ¿Qué? ¿Has ganado? Sí macho Lo siento Darme vuestros soles De oro Me he ganado Se ha ganado Los pringados Bueno Vamos a seguir A ver si nos encontramos A ganky tío Por aquí Dime que sale Un ganky tío Un ganky Un pájaro tío No paren de salir Pájaros Vale Vamos a ir Hacerle una miradilla Intensa Y con Huchi Le damos una patada Y no creo que No resista mucho Aunque es que mira Es que nivel 12 Y nivel 5 El pájaro Y aguanta el tío Vale Picotazo Y le vamos a usar Pues otra patada Yo creo Vamos a ir con calma ¿Sabes? Patada Picotazo Tío Me ha matado Pájaro Tronco Pájaro tío No me estás convenciendo Nada Es que es el Es peor que Pidgey Tío Mira que Pidgey No me convence Sí tío Quiero verlo Tiene que estar Todo guapo A ver como evolucionan Tío Tiene que estar Este con un arañazo ¿No? De Millán Tú Millán No veas como reparte Con la tontería Que yo No confiaba mucho En él Pero Mucho ojo Con Millán Chaval Patada Ya está Pájaro fuera Vamos a dar un par De vueltecillas más A ver si nos encontramos Aquí a Si volvamos a encontrar Lo mismo Huyo ¿Sabes? Porque para un pájaro Tío Pues no me renta Estar ahí Pa 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 ¿Ves? O sea Esto voy a huir Aquí solo hay pájaros Tío Y tengo que Ir leveleando Les mazos Y no sé Cómo voy a luchar Contra ese Si tengo Cuatro bichos Ahora O dos bichos Bueno Tres Con Millán Y con Huchi Podemos ir Tío Pero Debería comprar Cosas Porque es que El camino No va a ser Ese tío Y ya sabes O sea El camino Va a ser Gordo Gordo Entonces voy a bajar Voy a comprar Unas cosillas Ahí en la tienda A ver si se puede Quita por si acaso Y me va a salir Un ganky ¿O no? Dos perro ardilla Tío Oh venga Vamos a acabar Con ello rapidito Manipulación de energía Con este mismo Escudo tímido Venga A tomar por culo Es que tampoco sé Qué tipo son los Pokémon Tío Entonces Bueno Los Temtem No me sé los tipos Tío No sé El perro ardilla No sé qué tipo es Entonces Tronco lo llevo jodido Porque A ver Oleada psíquica ¿No? Mismamente O dejamos que ataque Bueno Si no puedo atacar ¿Qué va a atacar? Pues una oleada psíquica Tío Ya Para que se acabe antes Escudo tímido Venga Hasta luego Por dos Fuera En un rato Jugamos un rogue Si te renta Voy a Un rogue esta tarde Si quieres Tío Por la noche Por la noche Si que podemos jugar al rogue Es que Ahora voy a darle Tengo que Mira Bueno Cuando ¿Qué hora es? A las 12 y 37 Todavía hay tiempo Pero tengo que Tengo que hacer todo Tío Tengo que llegar al A ver La de mía no Quiero ir al sitio De comprar cosas Que tengo que Que llegar al gimnasio Acabarlo Y Y no sé Y la tabla de surf A ver si me la dan ahí O a ver que Porque si no ¿Y dónde está la tienda? Aquí Esto es ¿Quién eres? Dame Hay que estudiar Para los exámenes finales Omitir Tío Omitir Omitir No quiero esto ahora Joder Venga Venga Vamos a liarla Yo también tendría Que estudiar Bienvenidos a Brisao Du Mar Brisao Du Mar Y es que el rogue También Me pone muy nervioso Porque Tío Siempre Solo hay bobos Jugando Tío Solo hay gente Insultando Tío Que te metes a jugar Y solo hay gente Insultando Tronco Me pone de los nervios No tío No quiero esto Si es que tampoco Quiero venir aquí ¿Dónde está lo de comprar? A ver aquí Esto no es Igual es esto tío Tampoco Academia Y encima de la academia Por aquí no hay nada Pero por aquí No tío Hoy no Hoy no comemos Hola Soy Titorqui Mi compi Max Ese Ese que es tan borde En fin Vi como Sofía en personas Enseñaba la ciudad Debido tener amistades Importantes ¿Qué quieres decir? En fin No todos los recién llegados A la academia Aparecen de la mano De Sofía La maestra del dojo Seguro que eres Alguien importante De la gran ciudad El profesor Constantino No lo sabía Si claro En fin Estamos aquí Para domar Temtem No para perder Todo el día parloteando Nos vemos en clase ¿Me podrías decir Dónde puedo comprarme Unas pócimas? Ve tanta clase Aquí 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 Tienes toda la pinta De ser Bueno Si no lo oscuro aquí Ya está tío Aquí me llena el frasco ¿Ese o qué? Me llena el frasco A ver Lo que sí Era aquí Para cambiar Los Temtem No Sí No sé si meterme Un Skyle Por el chato Porque la tontería Igual puede rentar Y el chato Es que la verdad Que poco hace Aunque si lo llevamos Con vómito Hacía más El que no me está Convenciendo Es pájaro Que para pájaro Ya tenemos O sirope Así que venga Voy a confiar En ese Solo porque me potencia Los movimientos De veneno ¿Eh? No te creas tú Que por nada más Y en cuanto pillo Un Un bichejo De los otros Ah mira Si en el mapa Lo puedo ver Loco Vale Ahora me perdí Otra vez A ver Por aquí era ¿no? Que huevos tío What happened here Vale Camino a Los acantilados Talasianos Me voy Chavales A los acantilados Talasianos Vale Estos dos ya están Este es un pringao Que hay ahí Aquí me va a tocar Luchar Y contra ese Que hay ahí Arriba Eh tú Forastero Te desafío A pelear No escucho Solo esta A pelear Te vas a enterar Que vengo con las pilas cargadas Chapar Que te voy a dar Un saipa Tío Me molan mazo los saipa Quiero uno Y para el otro Para el pulpo Ese necesito Un ganky tío Me va a dar un por culo El calazu Ya verás Si Picotazo Calazu Mejor yo creo Agilizar Vale Es que tío Como pega el bicho ese Me cago en Ahí 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 Qué bien Sirope chaval Como que se note ahí Lo que pasa es que no tengo tampoco pociones Para luego curarles Tío Madre mía Esporas de vómito El calazu es esta sin estamina Ya tío Qué le pasa Otra hoja ventisca Tronco a tomar por culo Me está Escudo tímido Ya está Ya está Ya está Calazu fuera Vale No lo hemos quitado rápido Que es lo importante Los calazus hay que quitárselos rápido Encima Porque si no No, no voy a ser Por culo que dan Sirope tío Tío pobre sirope Te lo juro Siempre muere el primero Macho Vale Nivel 7 Vómito Y no me sube de De nivel El pobre Porque muere Vamos a meter a Millán Un mordisquito Mejor que un arañazo Ya esté más esporas A ver si se envenena más O le duro más turnos O yo qué sé Claro Esa es la cosa Ah claro No le afecta Porque ya lo tiene Como decía yo Tío País Mira, mira, mira Mira, mira Eso que no es ni uno Eso es medio de vida Vale Pues nada Arañazo Subimos a Vómito A nivel 8 Hostia Mira, Vómito Tío Claro O sea que también Lo puede aprender Vómito Bueno, vale Sí, sí Nos lo quedamos Pero Muy raro eso No sé si En plan Lo puedo usar con él No creo Tendrá que ser con el compañero Así que nada Bueno Este no lo hemos pulido Rapidito La verdad Un ganky, tío Necesito sacar de aquí Un puto ganky Un fucking ganky Ganky Ganky, tío Deja salir pájaro ya Míralo Dos gankys Vamos a por ganky Además es que voy a coger Los dos, macho Uno nivel 5 Y el otro nivel 6 Vale A ver cómo lo hacemos Porque mira lo que llevo ¿Sabes? O sea, voy con Vómito Y con el chato Vamos a intentar envenenar a este Y con esto Vamos a usar el Urusiol Este también Vale Mitad de daño Mitad de daño Urusiol que le hace daño Y encima Guau, 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 guau Qué movida tú Guau, 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 guau Me encanta Tipo veneno, eh Y le vamos a usar el Urusiol a este Y Urusiol también Todo Urusiol, eh, chaval Hostia La hoja ventisca Vale Voy a intentar usar las Temkar Primero el de nivel 6 A ver si le enganchamos Y con este igual Temkar El de nivel 5 Y ya con dos Genkis Yo digo que ya con dos Uy, qué cabrón Este parece que sí Ya ves Vale, 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 vale Enormes, chavales Ya tenemos nuestro primer Genki Genki, Genki, Genki Eh, si queréis ponerle un nombre en especial Estamos a tiempo Dejo, nada 30 segunditos Nada Ningún nombre No hay propuestas Bueno, pues se va a quedar como Genki Nuestro primer Genki Hubiera Temdek Bueno, venga El joven tisca Me va a matar a Vómito Y si no, pues me le va a dejar a Naimeno Mira, chato Ha subido de nivel, tío O no Sí, ha subido de nivel, chato Ojo que el chato Yo pensaba que iba a ser peor, eh Le vamos a cambiar Por algo Por el Skyl este Que ya queda poca leche Y con este le usamos un Urusilo A ver qué pasa Pero tiene pinta de que le vamos a joder vivo Igual me lo cargo Espero que no Vale, Genki se ha hecho daño solo Urusilo No lo mates ¡Aaah! Lo mató, lo mató Bo, no pasa nada Ya tenemos un Genki, tío Me gustaría poder cambiarlo desde aquí Si sabes lo que te digo, ¿no? Más Más Gankys Otro Ganky Ya ves, nivel Nivel 6, 7 está bien 5, pues bueno Vamos a ir rapidito Urusilo No, qué coño Poras tóxicas Y Urusilo Hostia Se ha tomado por culo el chato, tú El vómito está en la misma Voy a sacar Skyl Perro Ardilla Adelante, Perro Ardilla Joder Estoy por cambiar a Vómito también, ¿eh? Porque Vómito El pobrecillo lo tiene que estar pasando De pena Un Salpicón Arenoso A ver qué tal Yo creo que no le va a hacer este nada Salpicón Pues sí, la Chocupa Salpicón Y ahora nada Vamos a ver si con la Temcard Vamos a engancharle, tío Vamos 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 Ya tenemos otro Ganky Pues con esto Tenemos mucho, ¿eh? El daño recibido de las técnicas tipo naturaleza Aumentó en 50% Es tipo eléctrico viento Y mucho ojo a Ganky, ¿eh? Porque, vamos Yo por lo que he estado viendo Nos va a venir así Por lo menos para el principio Para ir subiendo Nos va a venir Que ni pintado Y hemos aprendido Golpe duro con Millán Que, ¡buah! Un golpe duro La que podemos liar O sea Además es que en Millán 100% Es que Es golpe duro Con esto todo Golpe duro En Millán Vale, lo que no sé Si usar ya Que creo que sí Es hora Mochila El frasco este Lo uso con todos Y los cura a todos También los revive Eso no lo sabía yo, ¿ves? Es un combate Eh, yo te conozco Eres Titorqui, ¿verdad? No, no No soy Sí, ya ¿Cómo no iba a reconocerte? Creo que has crecido un montón ¿Sigues sin reconocerme? Soy Carmen ¡Ah, sí! ¡Carmen! ¡Sí, Carmen! De verdad, claro Carmen Entonces sí que te acuerdas Extraordinario Eres el hijo de Aina Te recuerdo jugando en Zadar hace años Antes de irme a entrenar a Arisola Manda Kalazu Hace siglos que no visito Zadar ¿Qué tal está tu madre? Está bien, gracias No es grabarlo Seguro que se siente un poco sola Ahora que te has independizado Tendría que ir a tomar un café con ella Para ponernos al día Estuve un tiempo en la academia Y luego en el dojo de Arisola Para perfeccionar mis técnicas Después viajé y trabajé aquí y allá Para ganarme unos pansoles O sea que son pansoles las monedas No son soles de oro Hace un tiempo en las milínsulas Aprendiendo a usar mejor mis tentén De tipo naturaleza Y luego estuve en Kisigua Como añoro las montañas Y ese té de hierbas En fin Ahora que he vuelto a Deniz Supongo que debería visitar Mi vieja ciudad Saludo a Aina Y a todos los de mi quinta Ja Luchábamos con tus tentén de pelucho Cuando tenías 8 años Y ahora vamos a combatir de verdad El tiempo pasa volando O sea que voy a combatir contra ella Tanto para eso Para el combate Con la Carmen Loco Esa es la evolución de Chato Lo Ali ¿no? Hostia pues está bien guapo Yo creo que a Lo Ali Un ojo a Ventisca Le va a hacer pupita Y con este vamos a agilizarnos un poco Hostias Por dos el veneno al veneno ¿Cómo va eso? Y eso Qué mal, qué mal Me ha salido muy mal la jugada Me ha salido fatal Hostia Me ha salido como el culo Chaval La jugada Voz estridente a los dos Que por lo menos les reviento Y ya es poras tóxicas Akaku Madre mía chaval Joder Cómo me ha puesto Se está poniendo muy boba la cosa Vamos a sacar a Chato A ver con Chato Un picotazo al Lo Ali Que es el que en verdad Más me está Taka Vale Urusiol Espero que le duela igual que al mío Ya ves tú Cómo revienta tú Urusiol Picotazo Y Urusiol también Venga No me mates Vale Madre mía O sea que veneno contra veneno Joder Eso es una burrada ¿Eh? Un por dos Vale A Sirope no le afecta Nivel 8 Chato ya Y Sirope también nivel 8 Está bien la cosa Este yo creo que con un pequeño picotazo Este yo creo que con un pequeño picotazo Ya me podemos dejar Por si acaso Un escudo tímido Vale lo tenemos hecho Carmen Madre mía Carmen chaval Joder Vale Sirope ya no está envenenado A mí me gusta mucho eso Que dura el veneno 3 turnos Por ejemplo O dura el veneno O tal Si tienes un compañero con Urisol O Urusitol O como se llame El ataque Te dura un turno más Cosas así Pero no que salgas del combate Y el Pokémon siga perdiendo vida Vamos El Temtem siga perdiendo vida Porque no Tío Eso no mola a un cacho Y lo que no mola a un cacho Tampoco tío Es no tener ni una pócima Ni un bálsamo tío Ni un triste bálsamo tengo Para curarme Los bichos Un Kaku Adiós Kaku Es que mira Sirope como está ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que siempre muere el primero El pobre tío Voy a cambiar por Skyle Me da un poco más igual La verdad Porque no vamos a engañar Con este un Urusitol Que le vamos a dejar calvo Pero calvo Kaku Urusitol Chato Urusitol Adiós Kaku Dale un salpicón de arena Ah no 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 Hostia Más o menos con lo que te ponga Me imagino que será Que le hace una mierda de daño Que le hace bien de daño No A ver este El rojo me imagino que será una mierda Voy a probarlo Y el amarillo que le hace bien de pupa No Eso eh Me gusta Como que te avisan antes un poquito Pues ya está Kaku Que no siga saliendo Porque si no Por Huchik Tío Es el momento de Huchik Yo creo Y Skyle A ver si le podemos poner por aquí Y que vaya subiendo también unos niveles Vale Vamos a ir contra esos dos Y después de eso Me parece que llegamos Por lo menos llegamos a una casa Que igual podemos comprar algo ya Ah mira Un lugareño Y con el típico atuendo Denicense Que auténtico Soy un real chaval Un real denicense Ay lo siento amigo Es un urbanita incorregible Te apetece Como que una urbanita Solo intento apreciar la rica y variedad vida salvaje de la región Los árboles Los tenten Los pueblerinos Ay por favor Bueno Te apetece un combate amistoso Mi buen amigo Te voy a machacar Si Ya te entiendo perfectamente El paleto se está envalentonando Pues venga vamos Don rústico Se me ha llamado paleto O rústico Es la hora de las tortas Paleto O sea que me ha llamado a mi paleto Con dos iniciales van Nivel hielo Dos Hostias Vale A este le hacemos daño De cojones Vale Le sube el ataque Una patadita no me va a hacer nada Salpicón arenoso Y a ver El salpicón ese Bueno Huchik Vale Pues visto lo visto Y quedando lo que queda Le vamos a meter otra Una de estas Si No mira Vamos a meterle una manipulación De energía Huchik Y para el siguiente turno Podemos descansar Yo creo que ya para Esmace Con un salpicón arenoso Nos sirve Está bien porque le hacemos pupa Es que si no va a ser muy difícil Uff Y nos han reventado Sky Le mucho ojo El perro ardilla ¿Qué pasa patíboro? ¿Cómo estamos tío? ¿Qué tal? Aquí estamos Dándole al tentemo un poco A ver si llego Al primer dojo Huchik ya está en combate Vamos a sacar a Millán ¿Tu Millán? Millán la cosa más burra Que hay en este juego Juradísimo Vamos Un Huchik igual Con olea de psiquica Y no vamos a poder descansar Pero Un mordisquito Cayó Huchik Cayó su Huchik Y ahora Ya está El Esmace Sí tío Se llama Chato Porque ayer pregunté Los nombres Y me dijo Me dijo Un colega Bueno fue un Sí fue un colega Sí sí fue un colega Me dijo Ponle Chato A uno Pregunté ¿Cómo queréis que le llame? Y me dijo Chato Y me acordé de ti No puede ser Es imposible Vuelve a la ciudad chaval ¿Cómo? Pero ¿Cómo te atreves? Lo justo Buen combate Venga vámonos Eso Completa el entrenamiento En el dojo de Sofía En Arisola Vale ¡Ay! ¡Qué mal! Quería ir a la caseta Solo quería ver que había Lo que me gusta es pelear Venga Vamos a darnos de hostias Y va a acabar así la cosa igual Hostia Dos gank ¿Qué? ¿Será en nivel ya Más alto? Pues ganky Manipulación de energía Al más alto tío Y con el otro Pues Urisol Ursiol Huchi va Cebadísimo O sea Es de la cosa más cebada Que hay En el juego Lo que pasa es que luego Le viene uno de estos Ahí tipo rayo Y le revientan entero Me lo han dejado Tres de vida Me cago en la leche ¿Qué hacemos tío? Debería cambiar a Huchi ¿Qué? Vamos a intentar dormir a uno Por lo menos Antes de que nos le maten Porque me le van a matar Voy a dormir a este tío A ver si podemos Y al otro le usamos Urusiol Vale Duérmete Bien Vale Urusiol Si funciona A nada Pero bueno Está bien Vale Vamos a intentar ahora Con la patada Por si acaso Ataca Y un Urusiol Al que está sopa Vale Le derribamos Madre mía Yo no sé Cómo estoy aguantando Con Huchi ¿Qué? Se me ha agotado Por eso Por la patada Pero si no Aquí tenemos El Urusiol Un poquito tal Y vamos a sacar a Millan Grande chat Ese nivel 9 Umishi Prepárate Los Umishi Estos También O sea Me he encontrado Dos y no me han dado La lata Pero Vale Mordisquito Golpe duro Yo creo No Si vamos a darle Un golpe duro Tío Y vamos a confiar En que el Ganky No me No me toque Los huevos Mucho Vale Muere Muere Eso es Enorme Vale Umishi Hoja acuática A ver Otro Umishi Tío Pues otro golpe duro Para el otro Con este Es que madre mía Estamos saliendo al final No se como Pero estamos saliendo De De la que nos habíamos metido Con Huchik Sin A ver Vale Muerto Encima lo hace por dos El veneno A los Umishi Vale Ya está Ya está Cago en la leche Tío Vaya pérdida Chato Vaya pérdida Tío Venga Sirope Tú puedes Estás sanada Vas a morir Tú también Ya Pero este Tío Con un golpe Duro Muere A ver Cómo se nos Queda Con un Mordisquito Mejor Sin un Picotazo Y ya está Que grande Grande Sirope Tío Sale medio Muerto Y remata La faena Así sí Vale Vamos a entrar Aquí A ver si Por casualidad No Ahí no Contenido Provisional Hostias O sea Que eso todavía No está No está Desarrollado Vale Vamos Que me lo voy a tener Que zampar Solito Lo que me queda ¿No? Con Con todos los bichos A dos de vida Dos gankis Tío Voy a Si son de nivel Siete Para arriba Uff Hay uno que sí Que me renta Pero No puedo Tío No puedo ¿Vos qué coño? Si puedo Venga Vamos a intentarle Lo que pasa es que Sirope está Nada Tío Va a morir Sirope El pobre Y hasta un golpe Duro también ¿O qué? Ese fuera Por lo menos uno Nos lo hemos pulido Ahora si os achispas Súbete tú El ataque que quieras El ataque especial Súbete tú Todo lo que quieras Pero mi Mi sirope No me lo toque Un poco de voz estridente Con un arañazo Yo creo que debería ser suficiente Para dejarle ahí Más o menos De puta madre Tío Ha ido a Millán Uff Igual me he pasado Vale Está perfecto Para capturarlo Perfecto A ver si no se nos pira Y este Que descanse Vale Nuestro Claro que sí Ya está Ya tenemos un ganky Bien gordo Bueno bien gordo S29 Bueno no va mal De No va mal Carácter frío En lugar de sufrir enfriamiento El Tenten se queda congelado Al Tendek Vale Y ahora yo lo que quiero ver Es que pasa si me matan O sea Este tío me va a ganar el combate Probablemente Sabes Porque tengo los bichos a nada No te había visto en el dojo Y no te recuerdo Así que debes De ser nuevo Solo estoy capturando a Tenten Venga Déjame Digamos que utilices Un Tenten fuego Y tu amigo también Ambos potenciaréis mutuamente Vuestro daño de fuego Pero si tu amigo Un subtipo diferente No funciona Eso puede significar La diferencia entre la victoria Y la derrota Así que te recomiendo Que aprendas todo lo que quieras Saber sobre la sinergia Y que le saques Todo el partido que puedas Consejo de profesional O sea que debería leerme Estas cosas Me estás diciendo En vez de pasar Vale Venga pues vamos a pelear Ukama y no sé quién Sirope y Millán Estos son los buenos Sirope Joder Un Calabix tío Pulpo tío Pulpo tío Pulpo tío Pulpo tío Pulpo tío Mira por el pulpo tío Lo primero A no ser que me maten a Millán Y ya se acaba todo Ya está O sea combate Finalizado ya Ya está Estoy muerto tío Mira Paca Ahora Huchik Lo único Podemos Ah no Ninguno Ni Huchik Vale tío Pues llévame al centro Pokémon Tío Recuperarme ya los bichos Hombre No me jodas Que esta era la tienda Ah esta es la tienda Loco Esta es la tienda ¿Dónde están aquí las pócimas? Un tío Tú es tú Bálsamos Bálsamos Quiero bálsamos Esto es lo máximo que puedo pillar de bálsamos Siete bálsamos tío Voy a pillar cinco Venga si cinco Quería ver también el éter Bueno Puedo sobrevivir sin éter Despertador Antídoto ¿Qué coño? Voy a pillar Otros dos bálsamos tío Solo necesito bálsamos Y ya está Igualmente Que pases un buen día Vale Pues ya tengo recargado Lo del bicho ese tío Lo de curar a todos El frasco El frasco carrasco Y tengo también Ya está Esto ya está hecho tío Yo es que Estaba haciéndolo ahí Muy complicado todo Había que Que descomplicar la cosa un poco Porque Estaba liando una Aunque ahora sí Bastante lejos he llegado Sin llevar nada Este no sé qué quiere No sé si he ido por ahí Antes o por aquí He ido por aquí A ver el mapa ¿Esto qué es? O sea estoy ahí Cantiladas talesianas Si voy por aquí Habría llegado aquí arriba No sé dónde estoy yendo Pero bueno Nos pegamos un paseo Claro que sí Vale Ah por aquí ya he pasado Vale sí Estos también Este pibe también Este es el que me ha ganado Vale Ahora le vamos a dar pal pelo Solo estoy capturando Estudio en la academia Excelente Veo todas las clases La única forma de aprender Aprovechar al máximo Tu estén teme Y alcanzar la excelencia En combate Por ejemplo ¿Qué sabes de la sinergia? ¿Qué es? Cuando lucho junto a un amigo El temtem Que utilices importe Y mucho Si sois la combinación Adecuada de temtem Potenciaréis el daño Espectacularmente Por ejemplo Vale Pues eso Que si utilizamos Los dos Vamos los dos Con temtem de fuego Un por dos En daño Si vamos con un colega O sea Vamos a pelear Juchiki Skyle A empezar vamos a ir Con la gorda La atacada gorda Al calabis este Le vamos a dar pal pelo Desde el principio Vamos en mi intención ¿Sabes? Cañón acuático ese Me va a reventar Al Skyle Entero Porque me parece a mi Que es tierra Tiene una pinta De ser tipo tierra Que no puedo con ella Y vamos a meter A chato O a vómito A vómito Yo creo de momento Y lo que vamos a hacer Con vómito Bueno Con Taka Podría ser Una oleada psíquica A Ukama Porque No Que coño Manipulación Ukama nivel 14 Eso no lo había visto yo Y ahora el calabis Que tal No creo que le afecte mucho Pero Joder chaval El Ukama Como Uf Juchik Se nos va Juchik Ukama También Vale Urusiol Y me he envenenado Yo ¿Qué? Movida Vale Nivel 9 Vómito Eso es Tío Hay que ir subiendo Un poquito Porque Joder Vale Vómito Y el otro Que vamos a sacar Va a ser Chato Porque con los dos Con el combo este Vómito y Chato Vamos Vamos que te cagas Chaval Vale Estamos con Chato Atacando Vamos a ir Con Con Urusiol Y esporas Que no sé si le afectan Yo creo que no le afectan Las esporas Vale Me gusta Mira tío Ya está No queda nada De calabiz Queda eso Me voy a echar el escudo Y con este un poco De urusiol Y ya está A ver si no me quita Mucha vida Ya a ver si me ataca Ese Por lo menos Ya para lo que queda De combate Ya está Quiero Necesito un calabiz De esos Necesito un calamarcillo Chato ya no está envenenado Toma Chavales Primera evolución Que tenemos en Temtem Evolución de Chato Vaya Vaya pedazo De evolución Tío Evolución así Es un Visto y no visto Y lo que no sé aquí También si se podrán Detener las evoluciones De alguna manera Pero Chato Primera evolución Nuestro primer Bicho evolucionó Enorme Y me mola Mazo eh Está mazo De guapo La mariposilla Así Puedes haberlo hecho Mejor Es un buen principio Bien jugado Domador Hostias Sí que está envenenado Loco ¿Qué hacemos? ¿Seguimos por aquí? Ah No he sacado Los gankis De la caja Tío Tenía que haber sacado Los gankis Qué fallo Tío Voy a tener que ir A por ellos No Ahí no Vamos a pegarle Con el urusiol Y un picotazo Tío Si subimos un poco Porque los skiles Estos Es que la verdad Que me parecen de risa Ya está Mira ráfaga plumífera Que hace incluso La pluma Hostia Cien de daño Incluso la pluma Más suave Se convierte en espada Si la empuño Una mano firme Pero voy a pedir Mi yaco Vale Yo creo que Un momentillo Chavales Necesito hacer Una pausita Para ir al baño Un momentito Yo Os pediría Por favor Un momentillo Voy a poner un anuncio De pausa De nada De De nada De eso De un minuto Así que Si os quedáis No vayáis Apoyáis un huevo Que nada Lo que tarden Es echar un pisecillo Un pisecillo De nada Un minuto De nada Un minuto De nada De nada Gracias. Ya estamos aquí. Uf. Madre mía. Necesitaba eso, ¿eh? De verdad. Lo necesitaba. Joder. Tenía que vaciar mi vejiga. Muchas gracias, chavales. Por el descansito. Y eso, que cuando pongo los anuncios, yo sé que es un poco coñazo ahí que salte el anuncio, pero nada, es un minutillo. Y me apoyáis a mí también un montón. Así que muchas gracias por haberos quedado. Sois los más grandes, chavales. Vamos a reventar a estos dos pringados. A estas interrogaciones. Tú, Espabela, tenemos compañía. ¿Eh? ¿Qué? Diego, ¿eh? ¿Qué? Oriana, prepárate para sufrir una derrota. A manos de los dos. Ni de uno ni de dos, sino de dos. Calla y sígueme el rollo. A ver esos tentén forastero. Enfrentaré a ambos. Venga. Que no os tengo miedo, tío. Si os voy a dar pal pelo. Si os he hecho unos pringados aquí. Escudo tímido, ternura, urusión, ¿no? Entra un pájaro aquí, un loali. Pues al loali le vamos a usar urusión, que le va a hacer un huevo de daño. Y al resto, yo no sé si Ráfaga, Plumifera le da a los dos. Vamos a usarle una hoja ventisca. Yo creo que va a bajar acá. Vale, un por dos al loali. A este no le hacemos mucha chicha, la verdad. Y ha sido poco. Bajara, que mirada intensa. No baja la defensa del loali. O no, de sirope. Y vamos a usar otro urusión, yo creo, contra este loali. No le quitamos de en medio. Y aquí vamos a usar una ráfaga. Y le dejamos descansando. Vale, loali fuera. Una ráfaga. Le hace un 0,5 de daño. Y no, si le duerme, pues mira, mejor porque le iba a dejar descansando. Así que me haces un favor. Aceptamos. Sacamos un kaku. Un vómito. Escudo tímido. Ternura. Curusión también, yo creo. O sea, es que es lo más... Sirope. Que descanse. Vale, muy bien. Chato va muy cebado, eh. Yo no me esperaba, Chato... Esta cantidad de cebamiento de... De que revienta mazo el tío. Yo creo que iba a ser el típico Pokémon. O el típico Tentema así mierdecilla. Como el típico... Pues eso. Un kakuna. Un metapod. Un caterpie. Una cosa así, pero... Pero vaya bicho chato, eh. Pernura. Curusión es lo que vamos a usarle. Para ya quitarnos de en medio al kaku. Lo que no he visto con cuánto se queda. Y ahora con este un picotazo. Por lo menos al pájaro para ir... Va a ir haciéndole daño. Un poquito. Daño residual. No lo he inventado, eh. Lo daño residual. Lo he dicho por eso. Que le daba ahí... Perfecto. Joder. Siento una liberación de vejiga. Ahora mismo. O sea, llevaba un rato yo. Que no podía más. Que estaba... O sea, hasta aquí. Hasta aquí. Estaba hasta aquí, epis. Chaval. Y he vaciado. Ha sido vaciar y me he quedado... Uh. Curusiol. Lo escudo tímido. ¿Qué queda? El piuki este no le conozco. Sirope, tío. Está ya en las últimas, eh. Otro picotazo, tío. Voy a poder usar solo contra el pajarac. Así le derribamos. Eso es. Enorme. Enorme sirope. Es de lo más grande que hay, eh. Este también el piuki tenía una pinta de veneno. Agua veneno o algo así. Uf. Me ha dolido. La verdad que me ha dolido mucho. Hoja ventisca. Acaba de prenderte esto. Va cebadísimo, tío. Este bicho. Hombre, por Dios. Chato. Que no me esperaba yo esto de ti. Vaya alegría me has dado, tío. Vale, vamos a sacar a Millán. Y ya con Millán vamos a ir a los burros, ¿sabes? Ya está. Vamos a ir con... Bueno, no hace falta ir a los burros. La verdad es que con un moridiquito... Podemos. Ya está. Oriana, no es justo. Si es justo, sois malísimos, tío. Yo os he dicho que os iba a derrotar. Tiene 111 panzoles. O una pócima, el loco. Para unos bálsamos. Para tener oír para los bálsamos. Los panzoles. Tenía que haber ido a sacar a Ganky, tío. Ya no le he sacado. Ya espero estar llegando, tío. A la ciudad. No creo que quede mucho, ¿no? Vamos. Míralo. ¿Esto qué es? Una casa aquí. Malakita. Mobiliario de primera de artesanos denicenses. Chabao. Ya lo abrirán. Vale. ¿Y por aquí qué hacemos, tío? Ah, mira, cajas. Dos cristales pequeños. Un cristal deslumbrante. ¿Cómo brilla? Se puede vender a buen precio. Me gusta. Dos esquirlas de silicio. Frangmentos muy pequeños de silicio. Material muy indemandado en Zipanku. Se pueden vender a buen precio. Pues perfecto, ¿no? A ver qué nos sale aquí. Un poquito de... Dos Piggy Pig, macho. Yo no sé si tengo algún Piggy Pig. Yo creo que no. No me suena. Así que voy a intentar calzarme el de nivel 8. Para la saca. No sé si tengo aquí algo que les reviente bien. Pero el urusión es que es lo que más me renta, ¿eh? A ver. Buah, me he liado, tío. Y he ido a por el otro al final. ¿Qué? ¿Qué ha hecho? Qué acertimaña, tío. Le voy a intentar usar la Tenkar ya. A ver. Si suena la flauta. Pues mira, ya está. Ya tenemos Piggy Pig. Este no sé cómo le podemos llamar. Vale, acepta. A ver si podemos escapar ya. Vale. Huimos. Y yo creo que es el momento ahora mismo. A ver cómo tenemos al equipo porque está bastante jodido, la verdad. Lo tenemos. Lo tenemos. No queda nada. Tenemos a todos, todos, todos. Están pelados. Así que vamos a ir a la mochila y vamos a usar el frasco de temesencias. Todos a full otra vez. Y por aquí, por lo que parece, no podemos seguir. Así que vamos a sacar el mapa. Debería ir por aquí, pin, 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 pin. Y seguir para arriba, ¿no? Por aquí, eso es. ¿Contra estos ya he luchado o no? Sí. Acabo de luchar contra ellos. Pues tendría que haber ido para arriba entonces. A ver aquí. Un Ganky. Es que ahora solo quiero Gankys, tío. No, ya tengo Piggy Pig. Hostia, nivel 10, ¿eh? Poca, poca broma. Voy a dejar porque ya tengo el mío. Y no quiero empezar ya desde ya a quitarme vida. ¡Ay! Mira qué majo. Ahí escondido el dilek, ¿eh? Buenos días, compañero domador. No te había visto nunca por aquí. Es la primera vez que pasas por aquí. ¿Qué te parecen los acantilados hasta la silla? Son encantadores. Estoy hasta las narices de ellos. Cállate y temtem up. Sí. Cállate y temtem up. Directo al grano. Como tiene que ser. ¿Ves? Lo que yo digo. Así mejor, tío. Porque como te andes con rodeos y con tonterías. Al final. Tiramos aquí ocho años. Vale. Que llevas un Saipat y ya está. Hostia, nivel 18, ¿eh? Lo hago, virgen. Con el Saipat. Hostias. Un arañazo. Yo creo que mejor. Bueno, aún así le hemos hecho daño. Tenemos un por dos al Saipat que no sé qué... ¡Uh! Saipat ya no está cansado. Vale. Pues le vamos a dar otra manipulación, me parece a mí. Y con eso debería pillar ya para siempre. Ya muere. Ya está. Fuera Saipat. Combate rápido. Eficaz. Has vencido. Bien hecho, compañero domador. 55 panzoles me das. ¡Ay! 55 panzoles. ¿Esto qué es? ¡Ya estamos aquí! Ya hemos llegado a Arisola, chavales. Vamos a dar vueltas de alegría. ¡Sí! ¡Arisola! Joder. Lo que ha costado tú los acantilados. Gracias por ayudarnos a mantenerlo todo limpio. Dojo. Este. Temporium. Pontes donados. Norte. Terminal de aeronaves tal. Oeste. Vale. Voy a ir al norte porque quiero ir aquí. Quiero sacarte a los Genkis. O Gankis. Mover. Sky, lo siento colega, pero vas a ir al hoyo. Y el otro, pues yo creo que también le vamos a mover y vamos a quitar a... ¡Uf! Es que sí tenemos el equipo bien completo, ¿eh? Con Chato, Vomito, Millán, Uchiganki. ¡Uf! Me gusta mucho así, ¿eh? Es que Chato y Huchig van bien cebados juntos. Lo suyo sería... Nada. A ver los datos. Que lleva chispas, agilizar, lentisca y corriente continua. Hace daño, hace daño. Vale. A ver estos que tienen aprendido. También hay lumas. Eso es lo que os iba a decir, chavales. Aquí hay lumas. O sea, los Sainis de Pokémon aquí se llaman lumas. También tenemos Sainis, así que... Vamos, una burrada. Ojalá, tío, pillar un Ganky. Luma o... Ya ves, sería una burrada. Ya haremos una caza por ahí y nos pondremos a buscar... A buscar bichos, tío. Que nos salgan lumas, solo lumas de... Del que más son mole. Vale. Ahora vamos aquí. Y esto me mola también. Es como agilizar todo el proceso... Del... Del centro Pokémon y todo. Te ahorras de... Hola, estás en el centro Pokémon. Por si no lo sabías... Puedes currarte. Déjame tus Pokémon y te los curo. Y así, tío, no... Bomba de humo. El truco pirotecnia... Podrás volver al Temporium, al último refugio. Seguro que hayas visitado. Este sí que me renta. Me voy a coger un par. O no, una porque ando un poco pelado. Vale. Y... Pues nada. Vamos a ver qué nos cuenta este hombre. Hola, eres de Erisola. No. Entonces, del vulgo como yo, ¿no? ¿Te gusta la gran ciudad? No es del tipo de sitios que me gustan. A lo mejor te gustaría más turquesa. Allí no pasa nada nunca. Hostia, ¿siste? ¿Pribido pasar o qué? Hola, amigo. ¿Vas a los puentes donados? Sí. Antes que nada... No, pero tengo un frasco de temesencias. ¿Qué? Relájate, tío. Solo te he preguntado si tienes un mapa. No pasa nada si no lo tienes. Ya pensaba que eras otra poli de esas rutas. Todo el mundo está a la defensiva. Ni que estuviera yo aquí para darte, no sé, alguna misión. O algo así. Relájate, tío. Por cierto, en el dojo me han pedido que le diga a todos los domadores de la ciudad que deben pasarse por allí. ¿Eso no es una misión? ¿Qué va, tío? Seguro que no es nada. Alguna reunión rutinaria o algo así. Venga, pues vamos al dojo. Completa tu entrenamiento en el dojo. ¿Esto qué es? Vamos a echarle un ojo, tío, a las tiendecillas. Coño, para cambiarte de ropa y todo. ¡Hostia! Estás en Rugicol, la mejor tienda de modas a esta orilla del río Silaron. ¿Qué puedo ayudarte? ¿Qué vendes? Esto no es un temporium. Puedes coger lo que te guste. Vale. Sabía esta máquina y qué. No puedo cambiar de ropa. Puedo ir sin camiseta. Sin pantalones. Vale. ¿Y esto qué? Traje neopreno 49. 1999. 1999 panzoles. Pero, 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 pero. He tenido preno de oro, ¿eh? ¿O de qué es? Hostia. La ropa está aquí muy cara, ¿eh? Carísima, carísima. Nada, nada. Yo no compro ropa. Encima con lo bien que se va en chándal. ¿Esto qué es? Un hotel. Te amo la bienvenida al hotel Palacio de Arisola. Me tengo que estar muy lleno. Pues adiós. Este aquí en la puerta, ¿qué hace? Como un pasmarote. Por el sílaro. ¿De dónde narices ha venido ese... Eh, tal. Hola, estima visitante. ¿En qué puedo ayudarte? Perdona, tengo cosas que hacer. ¿Y esto qué es, tío? ¿El dojo está por aquí o qué? ¿Un barco? No quiero el barco. Bueno, la aeronave. El dojo, esto tampoco tiene mucha pinta de ser. A ver. Seguro que si miro el mapa, encuentro el dojo. Mira, tiene toda la pinta de ser aquí. Así que voy a tirar todo para allá. Tiramos para el dojo. ¿Eso qué? Este géiser es el último recordatorio del aspecto que debía tener la cima descubierta antes de que Arisola se construyera sobre su cumbre plana. Los manantiales naturales como este abundan en los alrededores de los acantilados talasianos, especialmente cerca del nacimiento del Alto Índigo. La poetisa, la poetisa Pasifay, Pasifay, de turquesa. Los describió como un enlace químico de viento y agua. Alma esbelta de Deniz. De una perspectiva más pragmática. Tío. ¿Stop qué? Voy al dojo. ¿Por qué está cerrado? La maestra del dojo no está. Estamos esperando a que vuelva. Claro, hay que buscarla. Siempre pasa igual. La verdad es que está tardando más de lo normal. ¿Dónde está? Dejó que iba a capturar un ten por los alrededores del fuerte Barlovento. Se llevó la tabla de surf, así que no hay motivo para que tarde tanto. Si tienes una tabla no hace falta que vuelvas por el camino largo. A través de los puentes donados. ¿Puedes salir del fuerte Barlovento o tal? Vale, no. O sea que voy a tener que ir por los puentes. ¿Cuándo volverá? No tengo ni idea, amigo. Ya tendría que haber vuelto. Iré a buscarla yo. ¿Pero quién se quedaría cuidar del dojo? La encontraré. Pero no tengo una tabla. Entonces por el camino largo. Sal de Arisola y ve al norte. Tendrás que atravesar los puentes. Vale. Venga, pues vamos para allá. Busca a Sofía al otro lado de los puentes donados. Esa es la misión que nos aparece ahí. Hostia, pero esto no sé si eran los puentes donados. Me imagino que sí, ¿no? Aquí viene un nuevo donador. Domador. Donador. Ahí. A ver, ¿qué me lleva ahí? Fomu y Skyle. La verdad que el Skyle me da igual. Pero el Fomu ese tiene una cara de... Yo no hago nada, pero te la lío. ¿Sabes? Una cara de que esté quitecito, pero que te la lía el Fomu. ¿Cómo te pongas bobo? A ver. Vamos a darle con un poco... Fomu no sé qué tipo es, así que lo voy a llevar jodido. Pero yo sé que, por ejemplo, a este le hacemos bien de pupa. Y si le utilizamos una corriente continua para probar a Fomu, a ver qué tal. Ese fuera. Skyle fuera, vamos. Skyle, los Skyle me duran a mí. Vamos, me los como con patatas, los Skyle. Fomu en Burbujas. O sea, es tipo agua. O sea, que le va a hacer poco daño ahora a lo que yo le haga. Y este me va a reventar por todos lados. El pobre Suali. Vale. Vamos a intentar... Pues eso, que no nos reviente demasiado. Y Fomu yo creo que con que le usemos una... A ver. Vale, está bien. Ya está. Fomu fuera. A ver qué es el otro... El otro bicho que nos saca. Lurusiole ese. Me da bastante... Bastante asco. Cuando me lo usan. Cuando lo uso yo, vamos. Vale, Ganky nivel 6. No deberíamos tener problema. Así que le voy a usar una patadilla con el Suali. Y con este vamos a ir... No sé si le va a hacer daño. Corriente continua. La hace por dos. Nada, vamos a ir con corriente porque... Es lo que más daño le hace. Fuera Suali. No le hemos dado opción. No ha podido hacer nada de nada. Y Ganky utiliza chispas. Que te sube el ataque especial, chispas. Vale. Yo es que nunca, nunca, nunca en ningún juego he sido de hacer esas cosas y me tengo que empezar a acostumbrar. Voy a usar... Subirme el ataque especial, subirme todo, subirme esas cosillas. A ver, una patada. Una buena patada. Le vamos a meter al Ganky. No. Y una corriente continua. Yo creo que eso debería ser bastante, ¿no? Eso es, enorme. Muy bien. Me gusta Ganky, ¿eh? Me ha gustado Ganky. Primer combate de Ganky. Y la verdad que va bien cebao. A ver si lo vamos subiendo a nivel pronto. Tengo que ver si era por aquí. El camino a los puentes. Me parece que sí, sí. Vale. A ver por aquí que nos sale, tío. Mira ese mono que lleva. Yo quiero ese mono también. Pájaro. No me gustan los pájaros. Una versión peor de Pidgey. Mira, 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 mira. Con corriente continua. La que le vamos a pegar al pájaro. Muerto, tío. Ya ves. Vaya burrada, ¿eh? Vaya Ganky, tío. Haría un equipo solo de Gankys. Increíble. Raicua. Este, yo quiero ver también que se podían hacer intercambios, tío. Raicua. Intercambiar. Está ocupado. Quiero un combate. Pues yo me voy a poner aquí. Yo qué sé. A ver si me deja intercambiar con alguno, tío. Quiero ver cómo se hace eso. No se puede intercambiar con ninguno, tío. A lo mejor todavía no está metido lo de intercambiar. Puede ser. Hola. Los dos ahí de golpe. Tío, es que encima... O sea, es increíble. Porque te los ponen ahí escondidos, tío. Y no los ves. Y es que no los ves. Y aparece Jacinta de detrás de un seto y dice... Pero Jacinta, pero hombre, pero avísame por lo menos. Buen día. ¿Le apetece un combate de Tim Tim para pasar el rato? Es un camino muy largo y sería un placer enfrentarme a usted. Fortunata y Jacinta. Madre mía. Nos encantaría luchar contra usted. Venga. Vamos, anda. Que os voy a dar pa'l pelo. A las dos. A Fortunata y a Jacinta. Un Kaku. Y no sé qué más. Pero yo creo que me los pulo. Esto es así. Rapidito. El Ukama este... Puff. Vamos a ir con corriente continua aquí. Es que no le hago daño, tío. A Lukama, eh. Con... A ver. Uf. Este combate... Va a estar jodido. Voy a tener que cambiar. Voy a sacar a Millán, eh. Porque estoy con los dos bichos... Cambiar. Por Millán... No, qué coño. Por Millán no, mira. Cambiar. Uno por Chato. Ay, le daba... A descansar. Qué mal. Y el otro por Vómito. Chato y Vómito. Tú ves que son la clave. Vale, me va a pulir. Entre los dos. Me pulen. Urusión. Se lo vamos a usar a Ukama. No, a Saku, tío. Y coja, Ventisca, a Ukama. Ahí está. Por lo menos le hacemos algo de Pupa. Se lo vamos haciendo porque... Ganky no, tío. No me tiréis a Ganky, hombre. Ya sacará Vómito. Sacaría a Millán. Porque Millán ahora mismo le saca. O sea, si usa un... Un hostio, un golpe de cuerpo de esos. Y... Y te lo arregla todo, ¿sabes? Pero no es plan. Toma. Muy mal, tío. Muy mal. Lo estoy haciendo fatal este combate. Poras tóxicas. Voy a tener que sacar a Millán, tío. Y ya está. Prepárate, Millo. Vas para adentro. Calenta que sale. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? No lo hice ayer, pero mira hoy. El pedazo directo que me voy a marcar. Que llevamos horita y media ya. Y lo que nos queda. A ver. Vamos a ir con... Sí, con un golpe duro. Así de primera ya a Purukama. Y este, pues, un Urusiol. Vale. Esporas tóxicas. Me dan igual tus esporas, chaval. Vale. Vale, ya está. Les tenemos a los dos ya a poquita leche. Pero un arañazo, no. Mejor un mordisco. Para asegurar. Y este, pues, igual. Más de lo mismo. Joder. Hacinta y Fortunata, eh. Cómo me han puesto las pilas, macho. Vamos un poco ahí muriendo ya. Vómito ya no está envenenado. Ni ya han sido envenenado. No eres tan afortunada como pensabas, eh. Fortunata. Tío, vaya combate manda y me dejan solo 94 panzoles. Tío, qué ratas que son aquí, eh. A ver. Otro pájaro, tío. Solo pájaros. Voy a huir. No me ha dejado huir. Pero voy a huir. Porque me va a dejar huir. Porque yo huyo. No mando saludos a nadie, tío. Deja de hacer el bobo, anda, Luis. Deja de hacer el bobo. Vale, vamos a huir, tío. Necesito curar lo primero. Medicina, tío. ¿Dónde están los bálsamos? ¿Huchik? Un balsamito. Vómito, un balsamito. Millán, un balsamito. El frasco creo que lo llevo lleno, ¿no? Sí, lo llevo lleno. Así que bálsamo. Esto no se puede usar un bálsamo, ¿no? Huchik otro bálsamo. Más o menos con eso vamos tirando. Ahora, lo que yo decía. Estoy por aquí. Flipas, en realidad flipas cacho mapa, eh. O sea, estoy aquí. Tengo que atravesar todos los puentes donados. Vale. Me imagino que el siguiente será este. Pobre Niteclash. Está pasando lo mismo que yo. Combate, 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 combate. Encontraste a los surfistas. No, no los he buscado todavía. Eso es una misión secundaria. Y no la he hecho todavía, tío. Esas ya las haré con tiempo. Ahora voy a por la chicha. Eh, ven aquí. Mira a este Temtem que acabo de capturar. Seguro que no podrás con él. Pues solo hay una forma de averiguarlo. Temtem up. Pues temtem up, chaval. Hostias, ¿y eso qué es? Un Whiplomb. Nivel 15. Joder. Me aburro, ¿no? De bicho. Es que no sé ni qué tipo es, tronco. Yo voy con esto porque le revienta. Y con esto también. Como no muera... Madre, tú. No le hace daño. Huchi se está quedando un poco atrás, eh. Ah, es tipo hielo, loco. Es tipo hielo, chaval. ¿Y qué hago yo? No tengo nada para el tipo hielo, tío. Voy a meter a Vómito. Y a Millán. Vómito y Millán. Cargacabeza. Urusiol. Yo creo que con Urusiol. Y con golpe duro. Me baja el ataque, tío. Qué cerdo, tío. Qué, 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 qué guarro. Tú no me gusta nada este bicho, eh. El Whiplomb este, tío. Ah, sí, sí. Ya sabía yo que con el veneno... Pues otro Urusiol, tío. Y aunque sea un mordisquito y ya está, tío. No puede... Míralo. Ya está, claro que sí. Ya está. Whiplomb. Fuera, Whiplomb. Dragón con alas gélidas. Con cara de... De poco espabilado. Hoja cortante. La evolución ha equipado los tentén de naturaleza con defensas avanzadas contra los herbívoros. Vale, llevamos hoja cortante. Agilizar, que era lo que hacía. Te subía la velocidad. O me sube la defensa. Prefiero que me suba la defensa en... En vómito, casi. Fíjate lo que te digo. Porque defensa... Bueno, no va mal, pero podría ir un poco mejor, tío. Ya está. Creía que este tentén era invencible. Muy buena, lechuga. ¿Qué tal? Ya estamos aquí, tío. Aquí seguimos. Y lo que nos queda, macho. A ver. Un pájaro. Yo creo que es que no me renta hacerle nada a los pájaros, tío. Luchar contra esto me da un poco de cosa, ¿sabes? Porque estoy perdiendo vida y mierdas, tío. Cuando podría estar... Es que no voy a huir, tío. Porque hay muchos combates, tronco. No voy a estar... Encima falla la doble escapada. Pero dime tú qué hace el pájaro este para que yo no me pueda escapar. Dime qué hace, por favor. Menos mal. Sí, tío. Estoy ahí a full, ¿eh? Estamos montando un equipo guapo. A ver. Lo que pasa es que es eso. Es imposible muchas veces, tío. Estamos ahí intentando a ver si... Le metemos duro, tronco. Otro pájaro. A ver si conseguimos hacer un equipo... De la leche. Intentar huir. Aunque sí. Es que quiero revivir a Ganky, tío. Sería ese el puntazo, ¿sabes? Revivir a Ganky. Lo que pasa es que no lo tengo todavía para usar eso, tío. No estoy de humor para charlar. Perfecto. Yo tampoco. Como me gusta. Tú sí que eres un grande, Luis. Máquina. Muchas gracias. A ti y a todos por el apoyo, tío. A ver qué hacemos con este, tío. Con manipulación de energía. Es que esto... Manipulación de energía... Pesa ahí el 11 y parece que va a reventar. Pero... Pero no. Mentira. Si se usa con una línea de... Es que no tengo ninguno de tipo naturaleza, tío. O sí. Eléctrico, viento. Viento. Naturaleza, viento. Y vómito en naturaleza. ¡Hombre! Pues le vamos a cambiar. Vamos a usar manipulación de energía. Al calazo este. Que siempre me toca bien... Las bolingas. Las pelotillas. Y vamos a cambiar a este. Sí. Al final le llamé chato, tío. Al final sí. Vamos a cambiar... Lo que iba a decir. A sirope. Y le he evolucionado ya, tío. Te lo has perdido. Pero ha evolucionado, chato. El primer tenteme en evolucionar, tío. Por vómito. Y ahora aprovechamos. Ahora sí que le vamos a reventar al... Vamos a reventar el combate, tío. Tengo que poner a veneno. O sea, vomito. Ahora sí. Hace más pupa. Manipulación de energía. Porque tenemos un compañero de tipo naturaleza. Esas cosas son... Un desfase. A mí me molan mazo esas cosillas. Tienen pequeños detalles. ¿Ves? Ahora mismo sale ahí el más. Remarcado. Si lo usamos con el... Piuki este... Pues le vamos a reventar. Y al otro una hoja cortante. Que ya verás la gracia que le hace... Al Kalazu. Que me parece que es agua veneno, ¿no? Eso es. Apañado. Madre mía. Bueno, no pasa nada, tío. Si ya has terminado... Mira, aquí estamos dándole más chicha. Porque... Porque flipas. F en el chat todos. Para... Para Luis. Por las clases virtuales. Manipulación de energía. Otra vez. Contra Piggy. Aunque nos dejamos a Huchik sin vida. Yo creo que va a ser mejor una oleada psíquica. Y a Piuki. Lo que queda. Otra hoja cortante que le vamos a hacer... Upa también, yo creo. Piggy. Piggy más o menos ahí. Pin, pam, pum. Artimaña. Que no sé qué hace con Artimaña. Manda a su compañero a... Ah, o sea. Que hace que esquiva el siguiente ataque. Madre. Si yo creo que es eso. Hace que esquive el siguiente ataque. Pues ahora nos va a tocar descansar con Huchik. O cambiarle. Vamos a meter a Millán. Y aquí vamos a usar hoja cortante con... Con Piuki. Muerto, vómito, tío. Pues era el que nos estaba dando la victoria. Ahora mismo estamos bien jodidos. No está atento, tío. Para curarle. A ver. Un golpe duro a Piggy, Pig. Que está pesado. Y una ráfaga plumífera. Aquí al colega. Vaya, a ver si ya los dejamos. Vale. Uno muerto. Más por culo Piggy, Pig. Ráfaga plumífera. Y reventado también. Enorme. No, si sirope en verdad... Cuando se pone, se pone. Sirope es para entrar y rematar. Y van subiendo de nivel los bichos. Eso es. Menudo combate. Wow, déjame que recupere el aliento. Ha ganado 109 panzoles. Y por lo que he dicho antes, tío, Luis. Que me mola más el juego. Porque no son... No son combates así que con un bicho ya te pasas todo el juego, ¿sabes? Son combates que... Joder, se me juntan los pelos del bigote y los de la nariz. Y me hacen cosquillas, tío. Estoy ahí todo el rato. Que son combates más bien que están... Están igualados todo el rato, tío. Tienes que comer un poco el tarro para... Para ganar, ¿sabes? Son más igualados. Y me mola, tío. A ver por aquí qué más bichejos encontramos. Lo que no sé yo es si va siendo hora de... De usar el curar. A ver cuánto me queda para llegar. Pues si me tengo que hacer todo esto. Luego todo eso. Hasta ahí arriba, tú. Como tenga que ir hasta ahí... Mira. Yo creo que es hasta donde está la exclamación. O sea, me queda un pasillo más. Para encontrar a Sofía. Hasta aquí yo creo que es. Y yo estoy aquí ahora mismo. Así que sería eso. Subir la curvita y hacer el pasillo. Pero es que en el pasillo igual nos encontramos otros tres o cuatro. Como poco, ¿sabes? Así que... Pues vamos a ir con la calma. Y yo... No sé si es buen momento ahora, tío. Para usarlo. Vamos a intentar echar el último combate. A ver si podemos con la pibarda esta. Con Valeria. Qué momento tan estupendo para entrenar un poco con tus Temtem. Sin presentaciones ni nada. Sí. Venga, vamos. No quiero presentarme. Juchiki y Sirope. Preparaos. A ver, Juchiki va un poquillo más jodido. Una manipulación, tío. Tenemos que hacerle al pajarac. Y una ráfaga plumífera. Yo es que voy a full, ¿sabes? Porque si no... No le hace daño, tío. Al pajarac. Hostia. A uno de vida, tú. Vale, me va a ir fatal, ¿eh? En este combate. Tú estoy jodidísimo. Y antes que tener que volver, pues voy a coger y voy a usar... Bueno, Millán. Está Millán todavía, ¿eh? No habíamos contado con Millán. Mordisquito. Y yo creo que una voz estridente a los dos igual, ¿no? Una hoja ventisca. Uf. Voy a confiar. Yo tengo que ir yendo a por los dos un poquito a poco. Mira Millán, tú, cómo revinta. Lo ha reventado, tú. Eso ha mordisquito, tío. Pensaba que le había dado el golpe cuerpo ese. Golpe duro. Voy a tener que curar. Nah, mira. Vamos a hacer esto, tío. Ah, ¿no se puede usar en combate o qué? A ver, tiene sentido también. Si no, estaría rotísimo, ¿sabes? Javentisca o voz estridente, pues... Estoy por que descanses y todo, ¿eh? Sí, vas a descansar. Vale. Bajara que descansa, sirope descansa. Y ahora le vamos a meter un golpe duro. A ver cómo nos quedamos. Sí, le vamos a meter un golpe duro a Pajarak. Y una hoja ventisca también a Pajarak. Me lo revienta, tío. Me cago en la leche. Pobre Millán. Es que es imposible, tío. No puedo hacerle nada. O sea, estoy ahora mismo bien jodido, ¿eh? Otro picotazo. Venga, nos le hacemos a tomar por culo Pajarak. Y ahora a ver, tú. Porque es que se me va a cansar si es que es la cosa que se va a hacer daño, ¿sabes? Si lo uso esto, se debilita también. Un picotazo, tío, yo creo. Ya está. Y ahora si le tenemos que hacer otro, pues le hacemos otro. Vale, le dice que descanse. ¿Cambiamos a quién? Si no tengo a nadie para cambiar. Hombre, descansa. Uf, peladísimo, ¿eh? Peladísimo. Vale. Picotazo. Y ya está. Por nada, tú. Por nada. Nos le hemos hecho por nada. Uf. Peladísimo, ¿eh? Vamos, ahora me voy a tomar la pócima esa para reanimarlos a todos como un loco. Míralo. Vamos a por el frasco de temesencias. Ahí está, todos a full otra vez. Vale, enorme. Enorme. Pues vamos a cambiar de sitio también. Lo que quería ver yo era... A ver si podíamos poner a Vómito. Donde Ganki. Para tenerle juntos a Huchiki Vómito. Pero para cuando use lo de... ¿Cuáles serán los ataques? Cuando use manipulación de energía. Que lo que hace manipulación de energía es esto. Aquí está. Esa es una realidad de tipo naturaleza. Como Vómito es de naturaleza. La manipulación de la energía. Inflige daño adicional y cansa durante dos turnos. O sea que le meto más daño. Hay que aprovecharlo. Y luego también es que tenemos a Chato. Que Chato y Vómito... Si van juntos, van cebados. O sea... Por eso no sé muy bien lo que hacer. Yo creo que mira. Vamos a dejar a Chato y Vómito los primeros. A Genki. El tercero que vaya espabilando. A Ganki. No sé por qué le llamo Genki siempre. Estos dos van a querer combatir. Así que vamos a espabilar. Por lo menos estos ya me los esperaba. Eh, te he visto hablando con Giovanna. Yo también te he visto hablando con Giovanna. Por supuesto, idiota. Si estabas a mi lado. Cállate. Acabo de decir que no te hablas conmigo. Me tengo que ir. Claro que no. Estás intentando robarme a Giovanna. No seas ridículo. Giovanna no te daría ni la hora. Esperan en otro sitio. ¿Qué te estaba diciendo? Venga. Yo también. Tentena. Venga. Ya está bien. Hasta aquí. Basta ya de tonterías. Se acabó la broma. Se acabó la broma. Chato y vómito. Ya está. Además estos. Si la cosa va bien. Debería pulírmelo bastante rápido. Porque como tenemos. Aquí el primero. Un por dos. Eso es. Más de la mitad de vida. Vale. Me gusta. Baja el ataque. Vómito. Utiliza las esforas. Vale. Ese ya le tenemos envenenado. Entonces. Ahora a ese. Me parece a mí que si lo usamos el ursiol. Lo reventamos. O sea. No hay más. Lo reventamos. Ya está igual. Ahora vamos a cambiar. Acá. Vale. Está siendo una batalla de ursiol. Ese debería ir al hoyo. Efectivamente. Efectivamente. Y vamos a cambiar. Sí. Vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar a Chato. Y vamos a meter al Huchik. En todo momento te quedas. Si me usas un ursiol. Un ursiol ahí al loali. Guay picotazo. Vale. Mientras sean así todos los picotazos. Macho. Solo que me gusta el Huchik ahora por contra los tipos veneno. Ahí estamos. Vómito. Joder. Vómito de lo más grande que hay. Mira. Te lo dice aquí. Justo en esta pantalla. Ahora mismo Luis. Te lo pone ahí. ¿Cómo sabes cuando subes de nivel? Pues ahí te lo pone. Al final de cada... Cuando matas a un bicho te sale una pantallita. Con lo que sube cada uno. Ahora mismo. Como llevamos aquí y tal. Vamos a usar la manipulación. Con un Tuguey. Quiero probar la hoja cortante. Como va contra los Tugueys también. Hostia. Si que hace daño. Uf. Picotazo me da igual. Esa ya no. Ahí ya te has pasado. Bueno. No va mal. Hoja cortante. No va nada mal. A este igual le tumbamos. Con un poquito de suerte nos los tumbamos a los dos ahora mismo. Míralo. El primero. A ver la hoja cortante. Cómo va. Ya está. Perfecto. Lo hemos hecho que te cagas. Lo que quiero subir a este tío. Estoy bueno. Extra elevado. Es que depende del que te encuentres. Porque me acabo de encontrar ahora mismo uno. que iba a nivel 15. Que iba a nivel 15. Con los bichos. Un cacu. Este va a ser... Una huida... Como una catedral. Voy a huir. No quiero cacus. Y a Chato le tenemos que cambiar de sitio. Aquí no. ¿Por quién le me debo? ¿Por Ganky? Pon dos cojones Ganky el primero. Sí, claro. O sea, a ver. Es más random. Dentro de unos niveles, ¿sabes? Pero que igual de repente es eso. Te encuentras con Peña. Que va bien ceba. No Peña. Sino personajes de estos. Quiero huir. O sea, mira. A ver, por ejemplo. Este que va por aquí andando. A ver qué nivel es. Pero voy a intentar... Bueno. Voy a intentar a ver si me puedo escapar de él. Si me dejan de salir cacus aquí de caca. Vale. Consigo escapar. Y este... Mira, me he pirado. Qué bien. No sé si igual no quería combatir. Porque nuevamente los que te ponen ahí que quieren combatir... No te escapas. Pero ni para atrás. Hostias, tú. Me estoy escapando de todos. La virgen. Bueno, aquí a ver qué bichos hay. Porque es que también lo que pasa aquí es que... En cada... En cada matorral de estos. En cada seto. En cada... En cada conjunto de hierba alta, por así decirlo. Sale un tipo de bicho diferente, ¿sabes? No salen siempre los mismos. No es como por zona. Ahora mismo por aquí parece que salen cacus. Y eso. Voy a huir. Tampoco quiero irme ahora mucho de caza, ¿sabes? Voy a intentar buscar algún cacu más, así. Mira, un cacu y un saku. El saku igual le pillo. Porque me parece que es la evolución ya. Y ya he evolucionado, así que me renta, ¿eh? O no sé. Igual son bichos diferentes que no tienen nada que ver uno con el otro. Al saku. Vale. Urusión fuera. Ese también tiene urusión. Ese me renta a pillarle, ¿eh? A saku. Así que voy a irle con urusión también, ¿eh? A ver. Igual me lo cargo, pero... Uf, sí, me lo voy a cargar, tío. ¡Uy, qué bien! ¡Ven! Le pillamos con el otro. Por si acaso. No le cogemos. Se lo tiramos otra vez. Venga. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya está, tío. Un saku, tío. Botánico. Naturaleza-Viento. Y el rasgo este... El daño infligido con las técnicas tipo naturaleza aumenta un 15%. Joder, chaval. Le mandamos al Temdeck. Y este si quiere trapos que entre también. Venga, pa'l saco todo. Mi tridatismo, ¿qué es? Impide que tu Tentense envenene. Hostias, este también renta a este Kaku. Vale, no sé si tengo alguna pocimilla por ahí. Ganky nivel 9. Tenemos ya subido a Ganky. Y eso, no tengo si tengo... No sé si tengo alguna pocimilla por ahí. Tengo un bálsamo. Un bálsamo me queda. A ver, ¿esta qué quiere? Hola, viajero. Ser borista y perfumera. Creo... Naturales a partir de flores y aceites. Que tengas un buen día. Es que no me interesa mucho lo que haga ahí esa señora. Tío, es que no te das cuenta y tienes todos los bichos pulíos. O sea, mira esto, loco. Todos pulíos. ¿Qué pasa? Están todos con dos de vida. Está vacío. Bálsamo. Le vamos a dar el bálsamo. Hay que ser inteligentes. ¿A quién le vamos a dar el bálsamo? A Huchik, tío. Que se quede ahí a full de vida. Y por lo menos con Huchik y Miyan, si se pone una cosa tonta, podemos ir tirando. Estos dos. Voy a sacarles ahora. En plan de primera. Si soy un niño pijo. Venga. ¿Qué problema tienes? Un Saipad. Ya está, un Saipad. Ganky Vómito. Para un Saipad. Los voy a cambiar a los dos. ¿Ves? Este, por ejemplo, tú nivel 16, el Saipad. Os voy a meter a Miyan. Y a Sirope o a Huchik. A Huchik, venga. Prepárate, Millo. Vómito, retírate del combate, por favor. Estás pelado de vida, tío. Hombre. Vale, Saipad utiliza hoja acuática. Pernura, mordisquito, golpe duro. Golpe duro, tío. Siempre duro. Y una oleada psiquica, venga. Ira, se sube el ataque y se baja la defensa. Pues mira, si te bajas tú la defensa, ¿quién soy yo para decirte nada? Y una patada. Así. Mordisco. Yo creo que con una patada vamos ya servidos. Ya está. Perfecto. Venga, vale. Te lo acepto el combate este, ¿eh? Me ha gustado. Además, Huchik nivel 15. Tenemos ahí a Vómito, Ganky. Ganky casi nivel 10 ya. 67 panzoles para la saca. Y seguimos. Vamos a hacer la misma. Vamos a dejar ahí a Ganky a Vómito. Venga, vamos a darnos de hostias. Vance y Grisel. El Grisel ese me parece a mí que me toca un poco los huevecillos, ¿eh? O sea, Huchik. Creo recordar. Millán. Y Huchik. Vamos a ver qué tal, pero yo creo que contra Huchik lo voy a tener... Vamos, que me va a reventar el bicho. O sea, el picón arenoso, qué bueno. Y Grisel, hoja cristalizada, que efectivamente me revienta a Huchik. Uf. Vamos a tenerlo jodido, ¿eh? Bueno, por lo menos es nivel 6. Creo que si le usamos una patada podemos reventarle un poco. Vale, le hacemos pupa. Y Millán golpe duro. Eso es. Vale, fuera Grisel. Enorme. Muy buena, lechuga. Otra vez aquí, tío. ¿Qué tal? Vale, sacó un pájaro. Yo creo que le vamos a hacer lo mismo. Un poco de... Un golpe duro. El barnse, este, ojo, ¿eh? Que nos puede... Nos puede liar la cosa. Manipulación de energía. Incluso la hipnosis se la podemos usar al barnse. Que se quede un poco sopa. A ver si se puede. No puede ser. No le afecta, tío. Qué pena, tío. Huchik. Va a estar jodido, ¿eh? El Barsi. Tiene que haberle hecho focus a él primero. Antes que hace ninguna tontería. Golpe duro, tío. A Barsi. Y este yo creo que... Vamos a intentar una ráfaga, tío. Vamos a hacerlo al revés. Vamos a pegar un arañazo aquí al... Mordisquito mejor. Aquí al colega. Y vamos a ir con toda la ráfaga de pluma esto aquí al Barsi. A ver si funciona. Muerto. No funciona nada, tío. Porque también es tipo... Millán fuera. Dios, 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 Dios. La que se me está armando, ¿eh? En un momento. Hostia. Menos mal. Tú he perdido esta mina por un tubo. Para quitarme nada. Eso me ha venido que te cagas. Y yo creo que vamos a meter a Bumito, tío. Porque Bumito te hace ahora un hiper soliflower de estos, un urusiol. Y te quedas calvo. Ya está. Vale, hemos conseguido salir de aquí también. No sé cómo lo estoy haciendo, tío. Pero estoy saliendo de... De todas las situaciones posibles que... Adversas. Estoy consiguiéndolo al final. Me encanta, tío. Los combates así igualados. El combate es un mundo, macho. Mira. Dime que es un bálsamo. Ah, un bálsamo. Dos tónicos. No sé qué son los tónicos. Muchos arburienses lo usan para hacer combinados. En realidad es una medicina kishiguana. Restablece 15 PS y 12 de estamina. Pues estoy por usarlo, eh. Para que me saque un poco del apuro este. Que me va a venir muy bien. Aunque sean 15 PS, pero bueno, ya salgo. ¿Sabes? Así que vamos a dárselos a Bumito. Y yo creo que a Chato también, eh. Dejamos ahí a media vida. Estos no quieren luchar. Sí. Vale. Todo el mundo nos toma por lo que no somos. Por lo visto, no hace mucho he pasado por aquí una señora que ha conseguido hacer enfadar a todos los lugareños. Y ahora todos creen que trabajamos para ella. No paran de azuzar a sus tentén contra nosotros. Que no hemos hecho nada. Solo pasamos por aquí después de visitar el fuerte Barlovento. Y lo único que queremos ahora es llegar al hotel de Arisol y darnos un baño relajante. Ya veo. Pues menos faena. Por fin alguien con sentido común. Mira, yo siempre estoy puesto a rienda suelta a los tentén, pero por diversión. Detesto. Venga. Pues un combate amistoso. Venga, vamos. Joder. Ganky Vómito. Eh... Buf. Casi que estoy por cambiar a Ganky. Y meterme al chato. Y este vamos a usar unas esporas. No, que coño. Un urusiol. Contra Loali. En lo que aparece nuestro colega. ¿Te gusta el equipo entonces, Luis? ¿Lo tengo bien armado o no? Yo creo que sí, que está... Anda equilibrado, ¿no? Más o menos un poquito de cada. Ahí con los tipos veneno para jugar con eso. Con... Que revientan mazo. No me han dado vómito, tío. Para jugar un poquito con eso. Con que revientan mazo. Y con que... Sirope, yo creo. Y con que entre ellos también se... Al combinarlos hacen más daño. Hoja Ventisca. No, ¿qué coño? Urusiol. Aquí el colega mismo, sí. Y a esto... Pues vamos a reventarle con una ráfaga plumífera. A ver qué pasa. Loali muerto. A ver, el Piranian... ¿Qué tal esa ráfaga? No ha ido mal. Aunque para todo lo que cuesta de... Estamina. Me parece excesivo. El poco daño. O sea, me parece demasiado poco daño. Sí, me hace falta algo más así gordo, tío. Algo gordo. Pero no me he encontrado nada gordo. Todavía un Piranian de esos me gustaría. O el pulpo... El pulpo, que es agua veneno. Que no sé dónde encontrarlo, tío. Cuando me den la tabla de surf. Urusiol al Kaku. Voz estridente que les mata... O sea, les hace daño a los dos. Aprovechamos y no sé si sirope... Se me va a hacer daño después, ¿eh? Vale, se me queda cero. Urusiol, que no me hace mucho daño. Y adelante, Ganki, que vas a salvarnos, chaval. Sí, el de la concha en la cabeza. No sé si es el calamar ese que te digo, tío. Que ese... Ese no veas. Corriente continua. A Piranian. Y mira. Le vamos a usar un picotazo, tío. Al Kaku este. Incluso al Piranian también. Ya está. Ya está. Nos le hemos quitado... A Piranian. Kaku utiliza esporas tóxicas. Estoy de las esporas tú hasta... Hasta el moño estoy. Vale. Kalazu. Este, este es el que yo quiero pillar, tú. Este, el Kalazu. Mucho ojito al colega. Descanso un poco, sirope. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Ganki! No me lo uses a... Vale, vale, vale. Me gusta. Cebaos con sirope, chaval. Vosotros cebaos con sirope. Y mientras Ganki... Os va reventando. A corrientes continuas. Ya está. Fuera Kaku. Y Kalazu. Una corriente continua. Vamos. Ahí, Ganki. Ganki. Ya está. Hecho hechísimo. Hechísimo. Adiós, Ganki. Nivel 14. Ya sirope. ¿Y qué quiere aprender? Ráfaga de viento. Uf, 90 de daño, eh. Detalles. Ráfaga de plumífera. ¿Cuánto cuesta? 12. Estoy por cambiarlo, eh. Por... Por voces tridentes, sí. Ha sido un delicioso duelo de habilidades. Muchas gracias por el combate. 183 panzoles. Ya tengo para pillar unos cuantos... Unas cuantas pócimas de estas. Se me va a morir, tío, Ganki. Tío, ¿dónde está la piba esta? Me tiene ya... Dos huevos hasta la... Tío, ¿cómo llega aquí otra vez? He vuelto sobre mis pasos. Contra esto ya he luchado. Estos también. Contra esto son contra los que acabo de luchar. Pero me van a matar ya, tío. O sea, no puedo estar aquí. Te lo juro que me matan. No puedo pegar ni un paso más, tú. Que me van a matar. Tengo todo muerto. ¿Qué hago? Usa la bomba de humo. Al resguardo del humo podrás volver al temporio. Al último refugio seguro que hayas visitado. No, venga, voy a ir, tío. Con este, no creo que... Igual, yo que sé. Tengo suerte, macho. Y de... De un galletón. De este. Barnsy. Otra vez, tío. No, el Barnsy me revienta. A ver qué nivel es encima. Nivel 20. Tú, pero, 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 pero. ¿Tú de qué vas, chaval? ¿Pero cómo vas con eso? Buah. Pues despídete. Voy a usarles una ráfaga plumífera. ¿Cuánto hace daño? Mira, 100 y ráfaga de viento 90. Pues ya está. A ver qué me hace. Mira, si me mata, tío. Es imposible. F. Pero efísima, tú. Efísima. Así que nada, no volvemos al... Al sitio este, tío. A curarnos. Vale, y ya están curados todos, ¿o qué? Sí. Nada, vamos a volver a pasar por el puente. No me acuerdo cómo se llamaba el puente. El puente donado o... Donardelford. Aquí no es. Por ahí arriba. Por aquí. Puentes donados. A ver si conseguimos pasarnos ya los puentes donados. Porque la virgen. Yo voy detrás. Por detrás que no me fío de... Vamos, de ninguno me fío. Pájaro. Fuera pájaro. El colega ese con un Banshee nivel 20. ¿Tú qué me dices? Es que es lo que te he dicho. De repente te aparece un pibe tocebao, tú. No puedes hacer nada. Este ya ha luchado. Un Tateru. Nada. Quiero huir. No me interesa esta Teru, tío. Lo siento, ya tengo un Millán. Ganki y Vómito. Otra vez. Fuera. Ganki a lo tonto está subiendo de nivel así. Rápido, eh. Nivel 11 ya. Seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Nos encontramos otro pájaro. Ya verás. Un pájaro salvaje. Ganki y Vómito. Uy, vamos. Joder, tío. Si no he dado dos pasos. Otro pájaro. Míralo. Solo hay pájaros. Pero, tío. Un urusión. Nada. Y este que espere. Matamos al pájaro, tío. Y ya está. Venga. Si es que lo que no quiero, tío, es hacer eso para que me quiten vida. No quiero que me quiten vida. Luego la vida, tronco. Hasta que la recupero. Y no he comprado nada, ni pócimas, ni nada. Uy, uy, uy. Siempre igual. Súbete lo que quieras, que vas a morir. Ves, tío. Ya Vómito le tengo ahí a medio morir. Ay, va. Qué mal lo he hecho. Y ya está. Y por si acaso este puso unas esporas, tío. Un urusión. Pero, tío. ¿No le he atacado o qué? Pero si le he dado chispas. Ala, venga. A casa, pájaro. Sí, pero también, yo que sé, para ir subiéndole. Si es que ahora con el de nivel 20... Anda que no. Anda que no. Mira, tío. Estoy... ¿Qué quieres eso? Como tengo al Genki la mitad del tiempo muerto, tío. Quieres subirlo un poco. Y aquí me voy a ir. Vamos, no lucho contra dos Kakut estos ahora. Mi Harto Whisky. ¿Esto qué? ¿Se puede escalar o algo? ¿Cómo se sube ahí, tío? Vale. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Esto ya está hecho. Pulío. Más que pulío. Más que reventado. Estos ya están. Vale. Entonces. Entonces, entonces. Nos queda el pringao este. Que tenía que haber cambiado los bichos. Tenía que haberme metido a... Al otro, tío. Le vamos a usar una corriente continua. Así de primeras. Y de segundas. Unas esporas. Y le envenenamos. A ver si... Vomito, tío. Siempre pilla. Joder. Que si lo revienta. Tú un por cuatro, chaval. Por cuatro, tú. ¡Oh, oh, oh! Pues nada. Otra corriente continua. Y me paso tu... Barnsy. Por... Por el... Por el tobillo. Madre mía, chaval. Venga, hasta luego. Joder. Vaya bicho, ¿no? El ganky. Sí, sí. Y bien hecho. Yo estoy aquí. Dime que esto es para curarlos un poco, tío. Y para cambiarme de cajas. Quiero meter a Saku, tío. Como quiero ver los ataques que tiene. Lleva a Urusio, a Ojo Acortante. Por esto lleva lo que me gusta que lleve. Así que yo creo que le vamos a cambiar. Y tipo es... Naturaleza, viento. Sí, yo creo que le vamos a cambiar por vómito, eh. Lo siento, vómito fue bonito mientras duró. Pero de momento... De momento te vamos a dejar así. Sí, porque además es que lleva los mismos ataques. Como le falta el... Subir la defensa. Pero me da igual. No es lo principal, eso. Vale. Pues aquí estamos en el dojo. Uchik, chato, sirope. Yo creo que así está bien para... Sí, vamos a dejarla así, venga. A ver si llegamos ya al dojo, tío. Bueno, al dojo no. A encontrar a la Sofía, tú. Que está por ahí perdida, tú. Que se ha ido a dar una vuelta. Y... Y a ver... ¿Dónde está? Ukama y Calabis. Vale. Vamos a ir primero a eso. ¿De qué vas, tú? Me gustas. Ojo de ganky, tío. Está genial. Está perfecto ahora mismo, eh. Con estos dos bichos que llevo. Malo que me dejan ver. No, pero vamos a intentar... Sí. Otra corriente continua... Y otra hoja cortante. Porque está yendo así cojonudo. A ver si consigo que viva. Ganky, sí. Se salva ganky. Ukama se ha hecho daño solo. Está agotado. Casi muere. Uf, la acuapiedra esa... Casi me pela, eh. Vale, vale, vale. Enorme. Fuera Ukama. ¿Y ahora qué quieres que te diga? Tengo el sitio este al lado. Voy a ir a curarles otra vez. Me voy a cortar un pelo, vamos. Vamos a meter a Chato. Yo creo. O alguno. Para que vaya subiendo un poquillo. Chato, Chato mismo. Que suba de nivel. Y lo mismo. Ya creo que con una corriente continua. Y si se pone tonto... Una hoja ventisca. Ya está. Todo hecho. Lo tenemos. Ganky ya no está envenenado. 99 panzoles, loco. Vale, tío. Por favor. Que aparezca ya esa mujer. Que aparezca ya, por favor. Ay, ay, ay. No me ha dado tiempo a curarle este... Ni le he visto. Me he venido a luchar. No hablar. Ganky, Chato. Preparaos. Vale, chispas. Corriente continua al primero que enganche. A este mismo. Y a este también, venga. Los dos a ese. Perfecto. Mientras no me toquéis a Ganky... Animar. Que le sube el ataque o... ¿O qué hace? Mientras me ataquen a Chato, te lo juro. Vale. Vale, hoja ventisca. Ganky corriente continua. Fuera pajarac. La ráfaga de viento nos deja a Chato con nada. Con un hilillo de vida. Pero lo vamos a conseguir, eh. Whiplomb, tú. Ya ves, eh. Ganky, tú. Lo mejor que hay, tú, en el juego. Sí, mira. Si es que... Vamos a ir a por Whiplomb. Y con los dos, además, yo creo. Chato muere. Chato muere. Hasta luego. Vamos a meter a Sirope para darle un poquito de... De pausa al asunto. Y le vamos a meter, yo creo que... A ver. Si otra corriente continua o lo que sea. Pues esto está pulido ya. A pajarac, por si se pone bobo o cualquier cosa. Ya esté un picotazo, como Dios manda. Adiós, Whiplomb. Y adiós, pajarac. Perfecto el combate, eh. O sea... Increíble. Increíble. Y Chato... Carrileando hacia la victoria. También increíbles, eh. Voy a ir aquí. Que no me cuesta nada. Pa-pu-pa-pa-pu-pu-pu. O... Mira, es que yo creo casi que... Que no. Que no vamos a hacer eso, tío. Porque tengo a Vomito más nivel. Dentro de nada. Va a evolucionar también, tronco. Y no es... No es plan. De cambiarle. Lo que no sé... Dímelo a ver qué te parece. O sea, decírmelo por ahí por el chat. A ver qué os parece. Si meter otro ganky... Al equipo. ¿Sabes? Para tener un par de gankys. Que nos va a venir bien tenerles ahí subidos, yo creo. Entonces no sé qué os parece a vosotros eso. La idea de meter otro ganky. Yo creo que... Yo creo que no. Que con uno vamos bien. Pero es que... Venga, le vamos a dejar. Yo creo que le vamos a dejarle. Solo uno. Y aquí a ver si podemos comprar. Que tenemos 1300 panzoles, tronco. Pues vamos a comprar cosas, tío. Por lo menos un revivir. Bueno, revivir me parece una tontería. Bálsamo plus. Restablece 70 PS. Un par de bálsamos plus. Y no hay bálsamos normales, tío. Sí. Venga. Y 7 normales. Tónicos también podemos pillar alguno. Y ya está. Ya está. ¿Dónde estamos? Al fuerte Barlovento, tío. Pero que yo no quiero ir al fuerte Barlovento. Que quiero encontrar a Sofía, por Dios. ¿Dónde está Sofía, tío? Al otro lado de los puentes donados. O sea, ahora mismo yo estoy en los puentes donados, ¿no? Ya me he pasado. Ya llega el fuerte Barlovento, tío. Pues tiene que estar por aquí... La colega. A buscarla, tío. Mi coleta. Solo pasaba por aquí. En fin, pásalo bien. Vale, no quiero pasarlo bien. Quiero... Quiero encontrar a esta mujer, tío. ¿Dónde estás? Ya he luchado con todos, ya. Ya he hecho de todo. ¿Qué más? ¿Qué más queréis que haga, tío? ¿No habéis visto por aquí a la Sofía, loco? Sí, lo voy a dejar así, yo creo, Luis. Es mejor... Ir tirando con lo que tenemos. Voy a ver, tío. Se encuentra... A la Sofía. O sea, ya me he hecho todo el camino en los puentes donados. ¿Y tú qué haces aquí? Recoger la banda. ¿Por qué parar las sales? No, pues porque me he quedado sin sal. Tenía que recibir un pedido nuevo de sal marino y mi proveedor habitual en turquesa. Pero dicen que el transbordador se ha retrasado. A este paso tendré que pensar en alguna forma de usar toda la lavanda que estoy recogiendo. En un ratillo... De momento no me voy a meter en secundaria. Pero eso tenía toda la pinta de ser una secundaria... De traerle sal a la señora. Y quiero ver, tío, si puedo de alguna manera encontrar a la Sofía, tío. A ver si ha aparecido por ahí ya o qué. Toma. Me va a salir un millán. Yo voto por un millán. Míralo. Un millán. Tenemos aquí que huir. Eso es lo que tenemos que hacer. Ganky, a ver si sube un poquito más de nivel, macho. Y empiezan a darme... Me dan algún ataque más cebao. Eléctrico. Pero va Ganky así para el principio... Va jugosísimo, ¿eh? Estas que no tienen ni idea tampoco. La Jacinta y la otra. Jacinta y Fortunata que no tienen ni idea de nada. No van a saber decirme dónde está. Arisola. A ver. Estamos en Arisola. Quiero ir aquí, tío. Stop. Manos a la obra, Titorqui. ¿Cómo que manos a la obra? Pero ¿dónde está? Dame más pistas. A ver. Esto de aquí es una persona que me va a dar una misión o algo así. Y esta de aquí, tío. Esta es la de... La de las plantas, ¿no? Esta es la que me ha dicho lo de la sal. Ahí. ¿Tengo que llegar o qué, tío? Madre mía. Se ha vuelto para atrás para nada. Capú. 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 Puentes donados. Que si está al final de los puentes donados. O sea, me los he recorrido ya de P a Pa. De Po a Pe. Pi. Otro millán. Huimos. Quiero luchar con Sofía ya, tío. Con la Sofía. Grande lechuga. Ahí estamos. Lechuga. Qué tío más grande. Este es un seguidor fiel. Un seguidor de verdad. Lechuga. No, yo iba desde un principio a por Genki, tío. Desde un principio. Yo sabía que Genki iba a reventar. Porque estuve viendo un par de cosillas el otro día. Digo, a ver qué bichos hay. Me encuentro tal. Y leí que Genki era... Era potente. Era de los más cebados. Así por lo menos para el principio, ¿sabes? Otro tío. Eso no me gusta. Cada dos pasos es un bicho, eh. Tiene que haber comprado repelente. Ya para la próxima voy a comprar algún repelente. Aparte de las curas. Porque esto se me va de las manos, tío. Tanto bicho. Míralo. Otra vez. Tu pataterus, tío. Otro tateru, ¿ves? Vamos a salir. ¿Otra vez? ¡Qué fase! ¿Qué pasa? Hasta que no le mate me voy a encontrar todo el rato al mismo. ¿O cómo va la vaina, loco? Explícamelo. A ver. Vamos a usarle una corriente continua. Le vamos a dejar tieso. Y retieso. Me va a reventar, tío. ¿A qué peleo? Y ahora a ver si quiero huir ya. Se le quita la tontería. Ha fallado, tío. Le voy a tener que cargar de verdad en serio, tío. Me ha matado a Ganky. Tío, así no, eh. Así no. Venga, tío. A ver si muere ya. Me dan igual tus golpes duros, tío. Déjame tranquilo. Venga, ya. Tanta hierba, tanta leche. Tío, verás cómo meto un pie ahí en un... Joder, qué bien esta hierba alta sin bichos, tú. Quiero llegar rápido ahí. A ver si la encontramos, macho. Este ya hemos luchado. Vamos a curar otra vez todo. No sé qué hace aquí la rata ardilla perro esta aquí. Vale, tío. Y es que esto es el final del puente, ¿no? O sea, ¿qué es esto ya? Si esto es el... Esto es el final del puente. El fuerte barlovento ya aquí no me suena a mí que vaya a estar la Sofía, eh. Si no, tío, que me deje de vacilar. Aquí no quiero luchar más, tronco. Quiero encontrar a Sofía. A ver. Dos scale, tío. No me merecen la pena. ¿Qué quieres que te diga? No sé a vosotros, pero a mí no me merecen mucho la pena. Otra vez, tío. Los mismos. 11 y 12. Yo creo que son los mismos, tío. Que hasta que no te los carga... ¡Lo están tocando los huevos! ¡Huevos! Los scale tocan los huevos. Y no paran, tío. ¡Qué pesados! Es que, ¿y aquí qué? Bueno, una caja, tío. Dame algo guapo, venga. Dos esquirlas de silicio. No las quiero, no las quiero tampoco, tío. Yo lo que quiero... Poder pirarme de aquí, de una puta vez. Mira eso. Qué vergüenza que esta fortaleza esté tan abandonada. ¿Te puedes imaginar lo majestuosa que debió ser en el pasado? La admiración y el asombro que inspiraron cuando aún se guía de una pieza. Estas cosas cambian, maja. Así es, y se pierde mucho en el proceso. Ojalá pudiera conservar ciertas cosas y salvarlas de la hambrienta guadaña del tiempo. Para que inspiren a las generaciones venideras. A mí me gusta lo que dices. Otra vez los mismos... Rata perros, míralo. Rata perro ardilla, tío. Parece a mí que vamos a huir. Tío, si es que son los mismos. Qué pesados. O son los mismos o solo hay bichos de estos aquí. A ver la caja que nos dice. Un revivir. Perfecto. Es que no sé qué hacer, tío. Catrimonio histórico de Denis. Pelígalo solo y inestable. No entrar sin permiso. El custodio. Es que no sé si va a estar aquí la piba esa, tío. No. Mejor me estoy metiendo aquí para nada. ¿Sabes lo que te digo? Y es que... Uf. Entrar aquí y meterse en 200 combates para nada... Yo no sé qué pensáis vosotros. De momento no. De momento está solo en PC. Lechuga. Porque está en... O sea, no ha salido. Está en desarrollo el juego. Está el acceso anticipado en Steam. Lo único que es eso. Lo único que se puede pillar es el acceso anticipado por Steam. Y voy a echarle aquí un poco de... De bálsamo. Al señor Ganky. Que se recupere. Y que no sé, chavales, qué hacer. Vosotros me decís, sigo pa'lante por aquí. O voy pa' atrás e intento buscarla por atrás. Pero por atrás yo creo que no está. Dejarme por ahí por el chat. Lo que preferís. Si tiro pa'lante ya con todo... O... O vuelvo pa' atrás a buscarla por detrás. Porque no sé yo qué deciros, chavales. No me convence mucho nada. Estoy ahí, ahí que no... No me convence mucho nada. Llego. ¿Avanzo? ¿Vuelvo? ¿Avanzo? ¿Vuelvo? Venga, voy a avanzar, tío. Sin pensármelo. Vuelvo, fuente. Ya viene otra vez. ¿Dónde están mis 10 cards? A pelear. No me vaciles. Venga, Cristile. Sal. Que te vamos a dar cera también a ti. Polvo cristalizado. Hostias. No le hace nada de daño, ¿no? Soy hoja cortante tampoco. Pero vamos a hacer una cosa. Le vamos a cambiar... Por... Huchig, yo creo. O por Millán. Es que el tipo cristal yo no sé qué tipo sería en Pokémon T. Por eso soy un poco perdido. Esporas. Madre mía, si me revienta a todos. Ahora lo único. A ver si puedo atacar antes. Y con la manipulación. Y un Urisiol. No le tumbamos, ¿sabes? Buah, nada de daño, tú. Y eso que tengo la potenciación ahí de vómito. Ya está usado a Huchig. Huchig muerto. Muy mal usado en este combate. Urisiol fuera. Nada, nada fatal, ¿eh? Tengo que darle con Millán y con Sirope. Vale, fuera Cristile y ya está. Hecho. Vale. Muchas gracias, Luis, tío. Menos mal, porque ya estaba ahí que no sabía si avanzar o si no avanzar. O si... O qué hacer. Así que menos mal, tío. No estás con ellos. ¿Quiénes son ellos? Esos tíos raros de uniforme. Entraron aquí como un Skyle en estampida, destrozándolo todo y apartando a la gente a patadas. ¿Dónde están? Por todas partes. Llegaron arrasando. Creo que su líder está arriba y que buscaban algo. ¿Quiénes son? No tengo ni idea. Como el Team Rocket. ¿Qué están buscando? No estoy seguro, pero... Oí a uno de ellos hablándole a su excelencia y asegurándole que estaba registrando hasta el último rincón. Así que supongo que estaban buscando algo que está en ruinas. Por favor, ten mucho cuidado si los encuentras. No juegan limpio y sus Temtem son muy feroces. Si ganan, te los echarán encima como si fueran bestias salvajes. Perfecto. Pues... Vamos a usar el Revivir con Huchip. La mitad de la vida y vamos a... A full de bálsamo. No sé si usar otro. O un tónico, ¿no? Ya está. Si está arriba, ¿cómo voy a ir abajo? Decía que estaba arriba. Me alegro, Luis, tío. Que te mole. Me alegro, mazo. Que te mole el Temtem. No sé si seguir por aquí. Sí, están aquí los del equipo este. Ñordas. El Team Ñordas. Explorador de Belsotto. Eh, ¿quién es? ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Quiénes sois? Vale, empecemos de nuevo. Ya está. Eso es lo que quiero. Luchar, tío. Luchar y luchar y luchar y luchar. Ah, es que he dicho antes que estaba el jefe arriba. Y ya pues eso me ha rayado. O sea que... Vale. Aquí con esto vamos bien. Y con esto aquí vamos bien. Fuera Whiplomb. Rapidito. Y Vómito. Le vamos a hacer lo mismo con... Uf, es verdad. No me acordaba. Vale. Se ha agotado, Ganky. Pues esperamos. Y unas esporas le vamos a dejar por aquí a Pajarak. A ver si así se va. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sonado? Un momentillo. Pato, 5 bits. Enorme, tío. Enorme, tío. A ver. Esto. Es que veo la cámara ahí un poco, tío. Todo rara, ¿no? Ahí se ve ya bien. Sí. A ver. 5 bits. Del pato. Enorme, tío. Enorme los cheers. Que no había oído nunca. Eres el primero que manda cheers también, tú. Así que... Así que cojonudo. Ahí estamos. A full de mango, tío. Con todos ahí. Grandes que soy, joder. Corriente continua. Con Pajarak. O con Calabiss. Es que me toca más los huevos el Calabiss. Prefiero... Así, dejarle ya tocadillo. Ráfaga de viento a vómito. Pero no me le derribes, hombre. Así me gusta. Y la Acuapiedra que me deja pelado también. Voy a usar un bálsamo, tío. No me puedo permitir perder a Ganky, eh. Este me da un poco más igual. A ver si podemos con Calabiss. De una... Aguja cortante. Pajarak mirada intensa. ¡Puma! Calabiss. Vale, Pajarak ya no está envenenado. Pero Pajarak muere. O sea, va a morir ya los dos pajarac estos. Pajarakos. Son pajaracos. Hoja cortante. A este. Ya está, tío. Vómito. Pierde el conocimiento. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a sacar a... A sirope. Espabile. Que le tenemos ahí, ahí. Que no está muy espabilado el chaval. Vale. Vamos a ir con... Ahora mismo, ¿qué deberíamos hacer? Pues nada. Pues agilizar un poco el proceso. Agilizar el proceso. No significa usar agilizar. Mira esto un picotazo aquí. Vale. Fuera primer Pajarak. Fuera segundo Pajarak. Estamos bien. Estamos aguantando. El Clan Belsotoson. Primera vez que... Os escucho. Que oigo hablar de vosotros. Clan Belsotos. Ganky Chato. Chato va decebado el chatillo. ¿Cómo va decebado el chatillo, chaval? A ver. Corriente continua, yo creo. No vamos a usarle nada. ¿Qué es? ¿Esto es combate o es bicho que me he encontrado? No, no, no. No quiero salir. A ver. Ah, sí, sí, era bicho que me he encontrado. Vale, vale. Ya me he perdido tanto combate y tanta leche. Vale, otro style de eso. Perro ardilla rata. Que no queremos perro ardilla rata por aquí. Gracias. Escapamos. Fallamos, ¿no? Gracias. Gracias por eso, de verdad. Era justo lo que necesitaba. A ver. Joder. Ya, si lo tengo ya. Ya lo tengo capturado, tío. Por eso ya. Uy, ¿cómo se va a poner el ganky? Tú la botas tú con estos dos. Uy, no. Oh, ganky, chaval. Es la tuya. Ya esto, pues mira. El otro este un poquillo. Es la tuya, ganky. Te pones fino con estos. Tú lo sabes. Yo lo sé. Lo sabemos todos. Igual. Pulidos. Ganky tú lo más grande que hay. Sobre todo ahora al principio. Luego ya veremos qué tal. ¿Qué quiere aprender? Esporas tóxicas. Quiere aprender. Esporas que transportan unas toxinas que inoculan de veneno durante tres turnos. Vamos a quitar ternura, ¿no? La verdad que no me gusta mucho ternura. No lo uso nunca. Así que lo vamos a cambiar por las esporas. Brecha de seguridad. Envío refuerzos. Sí, sí. Ganky contra pájaro. Pájaro efísima. Vale. Darme un momentillo. Os voy a poner un momentillo, chavales. No os vayáis. Que tengo que... Espera. Tengo que ir al baño otra vez, tronco. Que me estoy... Me estoy quedando calvo. Del pis. Así que esperadme un momentillo. Aprovecho. Os meto un anuncio de nada. Un minuto. Y ahora mismo... Y ahora mismo vuelvo. No tardo nada, chavales. Hasta ahora mismo. Uy. No. No. No, no. Gracias. Vale, ya estamos aquí. Momentico, momentaco, momenturro. Vale. Lo tenemos todo. Ok, un momentito que me acomodo. Ya estamos. Joder, cómo viene el baño, eh. Cómo viene, deviene. El servicio. Y a ver, aquí. Otro. Esos dos ahí. Venga, vamos. Soy Titorquí, venceré a quien se me ponga por delante. Así te lo digo. Así de clarito, así os lo digo. Venir, venir a por mí, pero con la cara destapada. Hijos de... Muere, 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 muere. Morid todos. Morid todos. Morid, Suali, Umisi. Morid todos. Venga, tío. Hay que darle a esto un poco más de vidilla. Y se me ha pido usarle a este al otro... ...el Urusiol. Pero ya está. Un Urusiol. Y chato vencedor. Ay, 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 ay. Qué putada, tío. Lo he hecho fatal, eh. Vamos a sacar a Millán, que le tenemos un poco más bajo. O sea, el resto. Corriente continua. Sí. No. Joventisca, por lo menos, le hará más daño, ¿no? Y esto ya no sé... ...para quién tirarlo. Este, tío. No creo que me vaya... Con el golpe duro. Vale, le dejamos tocaísimo. Nada, se protege. Escudo tímido. Poca leche, eh. Urusiol, que a Millán no le hace nada. Porque Millán es de acero. Millán es de acero. De titanio es. Así que nada, este, otra hoja ventisca y hasta un mordisco, ¿no? Porque ya pocas le echaban a C. Ojonudo. Suali perdió conocimiento. ¿Qué puedo aprender? Cadena relámpagos. Esto es lo que yo pedía. Un poquito, ¿no? A ver. Mientras se inflija daño, este milagro de la manipulación eléctrica rebotará tres veces en el sentido de las agujas del reloj provocando un daño decreciente con cada golpe. Me gusta. Quiero ver cuánto daño hace esto también. Porque igual lo cambiamos por hoja ventisca. Lo que pasa es que de esta mina ocupa 15 y no es plan tampoco. Yo creo que por agilizar, eh. Yo creo que agilizar va a ser... Es que no me gusta tampoco llevar... Ya es rápido de por sí, ¿no? Vamos. Es un ten-ten rápido. Grande, Luis. Ya estamos aquí otra vez. A ver. ¿Este qué? Vamos a probarlo, ¿no? La cadena de relámpagos. Tiene pinta de que lo revienta vivo. ¡Hostias! ¡Ah! ¡Ándala, hostia! ¡Ándala, hostia! O sea, mete un mega relámpago pero le hace daño al compañero y a ti. ¡Hostias, chaval! Claro, y si hay otro ten-ten, al que tenga a la izquierda, o sea, hace pa, pa, pa. Tú te puedes librar del golpe, a lo mejor. El compañero es el que no se libra. Ya está aquí, Sofía. Ya la hemos encontrado. No sé nada de... Ah, eres tú, Titorqui. Sofía, ¿qué estás haciendo aquí? Me estaba relajando. Después de surfear un poco y apareció una mujer con un séquito de secuaces, haciendo unas preguntas muy raras sobre un tesoro escondido. De repente se me echaron tos encima y me encerraron en esta celda. Sus secuaces la llamaban Lady Lutie. No tengo ni idea de quién es, pero esto es intolerable. Estaré en alguna de las plantas de arriba. Ha puesto a toda su gente a registrar el fuerte barlovento en busca de ese tesoro sobre el que no para de cotorrear. Seguro que guarda la llave de esta jaula. Tienes que conseguirla y sacarme de aquí. Cuidado con esa Lady Lutie. ¿Sabe lo que se hace con sustente? Joder, o sea que tengo que ir ahora para arriba. Vale. Pues vamos a hacer una cosa, chavales. porque van siendo un poco las 3 de la tarde y es hora del papeo. Así que lo vamos a dejar por aquí. Yo pensaba que íbamos a conseguir derrotar el gimnasio y derrotar todo, pero madre mía la que hay que liar para encontrar a Sofía y para toda la pesca. O sea, increíble. Voy a dejarlo por aquí de momento, por hoy. Y nada, no sé si esta noche o mañana seguiremos un poquito dándole al temtem. Así que nada, chavales. Lo dicho, muchas gracias por haber estado aquí y un saludito a todos. Nos vemos próximamente. Dentro de muy poquito. Un saludo, chavales. 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 Un saludo, chavales.